Y si a la noche te puedes quedar, el calor que yo quiero, tú me lo puedes dar. Te veo, claro como el rayo del sol que trae mi ventana. Te siento, fuerte como el viento que sopla la marrugada. Te veo, cánate en mis ojos, tú seas lo primero. Escucharte hablar es todo lo que quiero. Que separe el tiempo y no pueda dejarte mirar. Y ya estamos en fin de semana y aquí en la revista El Día de la Red Bolivisión iniciamos de esta manera. Hola, ¿qué tal? Soy Ariel. Quiero mandar un gran saludo a todos mis compañeros de Fénix, de Piloto y lo que está en Bolivia. Un abrazo y ya voy a estar pronto por allá. Los quiero mucho. Hola, soy Carlos. Quisiera mandar un saludo para mi padre. Un gran abrazo. Que se encuentre en la ciudad de Cochabamba. Y a mis primos de La Paz, que se cuidan mucho. Hola, ¿qué tal? Me llamo Hernán y quisiera enviarles saludos a mis padres que se encuentran en Comarapa, que se ha ido recientemente por motivos de trabajo y espero pronto su llegada. Hola, muy buenos días. Somos de la fraternidad Ángeles Caporales, CBN Santa Cruz. Y queremos mandar saludos a todas nuestras filiales a nivel nacional. Hola, hola. Muy buenos días, Santa Cruz. Estamos arrancando un día más, una oportunidad para ser feliz nuevamente. Viernes 3 de noviembre se terminó el feriado, señores. Todo vuelve a la normalidad, a su trabajo, a las labores escolares y a pasarla muy bien, sobre todo porque ya estamos iniciando también el fin de semana. ¿Cómo está, Caterina? Buenos días. Muy buenos días, Nicole. Aquí contentísima de estar nuevamente con ustedes. Es así. Tuvimos una semana que tenía feriado incluido y todo eso, por eso se sintió más cortita. Entonces estamos, bueno, ¿no? Contentísimos aquí en viernes con mucha información, mucha energía para que usted finalice su semana de la mejor manera con nosotros. Claro que sí. Viernes de tu rasguete, viernes de show de goles, como ya es característico de la revista El Día. Aquí justamente por Bolivisión le damos la bienvenida hasta las nueve de la mañana, que tiene todo, pero todo, para quedarse ahí en casita. Así es, correcto. Bueno, vamos a saludar a los chicos. ¿Dónde se encuentran ellos? ¿Dónde está Benja? ¿Dónde está Lexi? A ver si ya los podemos ver por ahí. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Hola! Se acabó el feriado a trabajar, a ponerle el hombro, a ponerle la producción al país, al departamento Santa Cruz de la Sierra, es el departamento motor económico de Bolivia. ¡Buenos días, pueblo hermoso, maravilloso! Oiga, ¿cuándo nos referimos a gente pujante? ¿Gente pujante? ¿Qué significa? ¡Empuja, pues! ¡Qué! ¡Qué le pone el hombro al país! Oiga, chicas, les cuento que el sol está radiante, el cielo está despejadísimo, hoy promete un calor bárbaro, sobre todo para estar al lado de las brasas. ¡Eh, churrasquete! Hoy algo especial, vamos a hacer truchas del lago a las brasas. ¡Qué rico! A mí me encantan las truchas del lago. Generalmente cuando voy a algún lugar a pedir pescado, me pido las truchas del lago, porque son riquísimas. Ya he estado allá, también las he comido fresquitas, entonces... Pero las originales, ¿eh? Las originales. No, las truchas. No, las truchas no. Ya nos vas a decir cómo darnos cuenta. ¿Qué trucha? Bueno, si es trucha o no trucha. Hay truchas originales. Una trucha original. Hay trucha, trucha. No, pero hay diferentes truchas, eso sí. En la época les cuento que el director, en realidad el jefe de la Guardia Municipal, ha hecho una evaluación. Dice que fue tranquilo. ¡Qué bueno! Alguna que otra persona intentó meter una lata de cerveza en los cementerios, pero en general una jornada tranquila de todos santos. ¡Aplaudible! ¡Qué bueno! La gente está tomando conciencia que es un día para respetar, ¿no? Excepto un detalle. Sobre todo. Es correcto. El camino a Viru-Viru, la empresa funeraria hizo de su ruta y su avenida un mamarracho. Bien. Oiga, hace calor, hay un día hermoso, show de goles, información, frasquete, comida, hábito. Visitas, música. Tenemos un buen músico. Los especiales, de verdad que sí estamos muy contentos. Chicas. Vamos a poder decir entonces, qué calor que hace en Santa Cruz, el mundo. ¿Cómo está? Buenos días. Claro que sí, muy buenos días a todo el equipo de la revista El Día y a usted que nos mira al otro lado de la pantalla. Muy buenos días en este viernes, porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Claro que sí, también sabe que está activa nuestra línea de WhatsApp para que usted nos mande su mensajito y podamos leerlo aquí en la revista El Día. Y quiero mostrarles primeramente algo curioso que nos ha llegado. Mire, ahorita van a ver. Lo tengo por aquí, estaba leyendo hace rato. Se viene el Mundial de Villar en Santa Cruz. Para los que les gusta el Villar, ahí ya tienen un tip. Un evento que se va a llevar a cabo del 8 al 12 de noviembre y es de cobertura mundial. Así que ya sabe, si le gusta el Villar, tiene que darse cita en este lugar. Y bueno, ya se acabó el feriado. Llega el viernes y bueno, hay que divertirla, hay que pasarla bien, hay que pasarla a Nancy. ¿Qué mejor manera de hacerlo que aquí en la revista El Día? Oiga, por su actitud se nota que ya empezamos el fin de semana. Me acuerdo cuando empecé a jugar Villar, rompí unas 5 alfombras del peso de Villar. Ya te digo cuánto me contó. No era su fuerte. Lo mío es el fútbol. Ay, hija. Hay que verlo en la cancha. Cuando jugó al fútbol, rompió 5 canchas. Yo la primera vez que jugué Villar, perdí como 500 pesos. Lo mío es el básquet. Hay que aportar lo mío en el básquet. Vamos que te gusta jugar. Voy a aportar un ratito. Mírate, sí, pero eso es el básquet. Oye, ¿qué? ¿Qué de los desayunas? Bueno, muy bien, chicos. Muchísimas gracias. Ahora es momento también de saludar a nuestro colega Juan Carlos González. Juan Carlos, ¿dónde está usted a esta hora de la mañana? Le damos la bienvenida y los buenos días. Buenos días, Caterine. Buenos días, Nicola. A las damas preciosas que engalanan nuestros estudios centrales. Ahí en el segundo anillo de la avenida, tres pasos al frente. La revista Día de Bolivisión. A los chicos, los galanes, los caballeros, Alex y Benjamín Edmundo. ¿Cómo están? Estamos con las pilas cargadas después de este feriadito. Aunque nosotros trabajamos el día de ayer, pero lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño. Para usted que nos ve desde el otro lado de la televisión. Y solamente lo vive aquí en la revista Día de Bolivisión. ¿Dónde está? ¡No! Oiga, usted tiene la... ¡Caterine! ...siempre de viernes, ¿no? ¡Me encuentro! Arriba la música porque tiene que bailar Juan Carlos González, por favor. Estoy con el chip de viernes, estoy con el chip de viernes. ¡Eso! ¡Caterine! ¡Caterine! ¡Dale, tira, tira! ¡Se siente! ¡Este viernes de chobegole, de churrasquete también! ¡Tengo todo lo que quieren la guayra! ¡Viernes de churrasquete! ¡Tengo todo lo que la pone loca! ¡Bailan, gozan y se alborotan! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hola, chicas! ¡Chicas, por favor, por favor! Quiero recordarles que este fin de semana, el día domingo, se juega el clásico cruceño. ¡Ay, ay, ay! ¡Oriente Petrolero, el campeón se enfrenta a Blumen! Quiero ver si hay algún luminista ahí en estudio. Yo quiero apostar porque quiero ir por mi equipo. ¿Qué les parece una apuesta pública para cumplir el día lunes? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? No sé, Caterine, ¿de qué equipo es usted? No, yo soy... ¿Quién se anima? ¿Dónde están los luministas? Verde de corazón. Yo sé que esté azucarera. Yo sé que esté azucarera, porque es dulce. ¡Claro! En este clásico no tengo, digamos, favoritos, ¿no? Así que... ¿Vos sos de Guavirá? No, yo soy de Guavirá. No sé, Edmundo. La Furia es roja. ¿No hay luminista? No, él no es luminista. Ah, bueno, no, no. No tenemos rivales. Él es del oriente, así que no tiene rival. No tenemos rivales por aquí. Bien, así que todos a... No tenemos rival. Vamos a buscarlo, entonces. Lo vamos a buscar en el transcurso de esta mañana, nuestras unidades móviles. Vamos a buscar a un rival, porque tenemos que apostar. Nosotros vamos por el verde. Tenemos que ganar este fin de semana. Lo emocionalismo. Y su polera, ¿se acuerda su polera? Que una vez se puso... ¿Qué pasó con la polera? ¿Se acuerda la que me mandaron? XS, creo, no me acuerdo. Yo creo que ya me hace, ¿no? Claro. Yo creo que ya me hace, ya. Nos vemos el lunes, entonces. La verdad es que ya un poquito ya. Desde que se marcaron los abdominales, yo creo que ya entra. Bueno, muy bien, Juan Carlos. Muchísimas gracias por la energía que le han puesto tempranito en la mañana de este viernes. Nosotros, mientras tanto, arrancamos oficialmente con nuestros titulares. Adelante. Atropellado por un vehículo en el cuarto anillo y la avenida San Martín, el conductor del motorizado, fue aprendido. Un joven de aproximadamente 21 años perdió la vida luego de ser atropellado por un vehículo. El hecho ocurrió en el cuarto anillo, avenida San Martín. Cuando este joven intentó cruzar la avenida, fue embestido por el motorizado. Los médicos de la policía intentaron reanimarlo. Sin embargo, ya era demasiado tarde. En las próximas horas, Tránsito realizará las investigaciones pertinentes para determinar qué habría ocurrido exactamente. Mientras tanto, el conductor se encuentra en calidad de aprendido. Y en las próximas horas, podría ser puesto a disposición de un juez cautelar por el delito de homicidio en accidente de tránsito. En el mercado Abasto, desde tempranas horas de la madrugada, se comienza a comercializar las verduras. Y la arquitecta Angélica Sosa, presidenta del Consejo Municipal de Santa Cruz, decidió ir hasta este lugar a las 2.30 de la madrugada para verificar cómo se comercializan estos productos. Esta madrugada, la presidenta del Consejo Municipal de Santa Cruz, arquitecta Angélica Sosa, inspeccionó personalmente el mercado Abasto y manifestó que no cumple las condiciones para que los comerciantes continúen vendiendo sus productos. Deberá volcarse el gobierno municipal a explicar las condiciones para que mejoren las condiciones de salubridad. Aquí hay ratas, aquí hay gatos, aquí hay canales de drenaje estapado y esto es el consumo que hacemos todos los días. Por otro lado, los comerciantes indicaron que no se oponen al traslado del mercado. Sin embargo, no están de acuerdo con la fecha establecida. No, ni idea, pues tiene que ser después de año nuevo, pues cómo va a ser así esta fecha. Estas fechas son hartas gente que viene del campo y ese mercado no hay ni transporte público siquiera ahí. Ese mercado no va a funcionar, ese mercado. En este día de feriados no creo que se pueda porque del campo traen altas verduras y va a echar a perder esa verdura porque después de año nuevo ya pueden hacer. La arquitecta Angélica Sosa indicó que el mercado se traslada sí o sí en noviembre y que no hay excusas para no hacerlo. Sí, es que debemos hacer como consejo municipal, como gobierno municipal, escucharlo. ¿Cuándo es la cita para escucharlo? Diez y media de la mañana en el mercado mayorista mediante una audiencia pública. Y con la información nos vamos a ir hasta la zona de los lotes para hablar de hechos de inseguridad porque una mujer fue sorprendida intentando robar en un domicilio. En el barrio Tajibo Sur, zona de los lotes, una familia se encontraba descansando. Cuando de repente escuchan un ruido, inmediatamente salen a espiar y sorprenden a una mujer dentro de la casa. Entró una persona, una mujer encubriéndose, tapándose la cara, diciendo que estaba esperando a otro tipo. Ya en el momento llegó la policía y comenzó a agredir, si es que pillaba más bien que sacamos el cuchillo, todo eso. Podía agredir físicamente a cualquier persona y no tiene nada de loca. Yo por eso es que en este momento me voy a acercar acá al módulo policial del EPI 9 para hacer la denuncia porque esta individua no tiene nada de retraso mental ni nada. Porque en el momento decía, ¿por qué me están haciendo esto? Yo estoy esperando acá y yo voy a esperar acá, es mi casa y si la casa es de nosotros. La mujer tenía en su poder un bolsón con varios objetos aparentemente robados en otros domicilios. Ella tenía unas cosas, un bolsón donde tenía varias cosas, tenía punta, tenía pues entonces más bien que la puerta está asegurada con candado. Si no salga entrado esta individua donde mi sobrino, que duermen ahí. El propietario del domicilio sentó la denuncia correspondiente en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de los Lotes, quienes se encargarán de realizar las investigaciones pertinentes. Muy bien, dejamos de lado la inseguridad y hablamos de belleza. Ya que se vienen intensas épocas de calor y 10 hermosas modelos estuvieron mostrándonos en trajes de baño las nuevas tendencias y colores que se ponen de moda en esta temporada. En Santa Cruz ya se sienten las altas temperaturas porque se vive la primavera-verano y es que es así que modelos internacionales nos muestran las nuevas tendencias en trajes de baño. ¿Cómo se vive el verano en Brasil? Coméntenos un poquito ahí, mucho sol, mucha playa. Sí, mucho sol, mucha playa, calor, mucha gente bonita, cuerpo cerrado, así. ¿Los bikinis también son muy pronunciados? Sí, súper, muy, acá se llama trequini, ¿no? Y en Brasil se llama bikini, entonces es súper pequeño. Acá nos estamos así sentiendo mucho vestidas porque en Brasil ponemos muy pequeñitos. Los colores son muy llamativos. Sí, muy llamativos. Donde vivimos, la fortaleza, es playa todo año, es calor todo año. ¿Cuáles van a ser los colores entonces que más van a predominar en este verano? Coméntenos un poco. Sí, la color es diversa, tiene tantos colores, verde y laranja. Algunas de ellas nos cuentan sus experiencias. ¿Fue difícil la coreografía? ¿Les costó o ya lo tenían todo preparado para esta presidencia? Nos llevamos tiempo, fue muy feliz, pero... En temas culturales, la música folclórica de nuestro país fue interpretada por Sabia Andina en un concierto de dos horas en la Casa de la Cultura. Sabia Andina. Pues son 42 años. El año 75 empezamos y, bueno, es toda una carrera, toda una vida dedicada a difundir la música boliviana. Obviamente, de quienes habíamos empezado este caminar, quedamos Oscar Castro y mi persona. Hay gente nueva, pero el estilo es el mismo. Y es que las melodías del charango, la guitarra y la zampoña delictaron al público. Algunos temas ya muy clásicos del grupo, algunos otros nuevos. En realidad queremos mostrar de todo un poco, en tantos años que hemos ido aprendiendo la música nuestra. Y luego nos vamos al Perú. Lima nos invitaron también para allá. El 10 de noviembre estarán en Potosí para festejar el aniversario de este departamento. El 10 de noviembre estarán en Potosí para festejar el aniversario de este departamento. El 10 de noviembre estarán en Potosí para festejar el aniversario de este departamento. El 10 de noviembre estarán en Potosí para festejar el aniversario de este departamento. Y mándenos para que nosotros podamos mostrarlo aquí en la pantalla de la revista Alía. Y mándenos su saludito, por favor, para que podamos nosotros mandarle un abrazo muy cálido a donde usted se encuentre. Vamos a comenzar leyendo los mensajitos que nos llegan bien temprano desde la mañana aquí al WhatsApp. Ante la revista Alía que está anotado aquí a pie de pantalla es el 691 25 706. Aquí nos mandan, dice, buenos días Bolivisión, saludos y felicidades por su hermoso programa que cada día conducen. Saludos de parte de Cristian y Gandhi desde la zona de la ramada. Ahí están, mire, Cristian y Gandhi nos saludan desde la zona de la ramada. Y un saludo a toda esa zona de la ramada, una zona muy pujante, donde los comerciantes día a día se levantan para poder comercializar, vender sus productos y trabajar. Muy bien, nos mandan más fotitos, dice, buenos días a todos de la revista Alía. Quería mandarle un saludo a mi mejor amiga Santa María y decirle que la quiero mucho. Ahí está, mire, muy bien. Un saludo a su mejor amiga Santa María. Perfecto, continuamos leyendo más mensajitos que nos llegan en este momento, dice, hola, muy buenos días. Saludos desde Desaguadero, la familia Aduquipa. Perfecto, ahí nos mandan, mire, la fotito desde el puente de Desaguadero. Muy bien, continuamos leyendo más mensajitos que nos llegan a esta hora de la mañana, dice, mi sobrino Totito, dice, en sus siete añitos, saludos desde las dos de agosto. Buenos días, Bolivisión. Perfecto, mire, ahí está, feliz cumpleaños, por cierto, Totito, siete añazos, ya, estás viejo, caramba. Muy bien, perfecto, continuamos leyendo más mensajitos que nos llegan, dice, buenos días, la revista Alía. Quería mandar saludos a mi hermana y a mi madre, dice, perfecto, ahí está, mire, muy bien, perfecto, mira, ahí está, el joven con la madre. Muy bien, bonita foto, por favor, mándenos su nombre para que podamos nosotros mandarles un cálido saludo, ya que queremos saberlo, cómo está. Muy bien, vamos a continuar leyendo más mensajitos, nos dice, en el cementerio de San Borja, dice, hola, un abrazo, soy, dice, ahí está, muy bien, esto era ayer en el feriado, cuando estaban yendo a visitar los distintos cementerios de la ciudad y de todo el país para disfrutar, para, en familia, para recordar a los difuntos. Muy bien, continuamos leyendo más mensajes, nos dice, hola, saludos, nos dice, quiero mandar saludos a mi mamá y a mi papá y hermanos, dice, muy bien. Continuamos leyendo más mensajes, dice, hola, saludos, ¿de dónde? Por favor, nos saluda, queremos saberlo, mándenos su foto, por favor, esto es televisión, tenemos que saber quién nos habla, dice, hola, gente de Bolivia, ¿cómo están? Muy bien, contactos a nivel nacional, incluso nos ven en todo el país, desde Santa Cruz, perfecto, dice, esta es la familia Miranda Sánchez de Puerto Suárez, Santa Cruz, perfecto, mira, ahí está despegando la foto de la familia Miranda Sánchez. Muy bien, ahí están, son cinco integrantes de la familia, qué hermosa familia, por cierto, un saludo y un fuerte abrazo para toda la familia Sánchez Miranda, desde Puerto Suárez, perfecto, nos dice, aquí, otra fotito que nos manda, hola, Bolivisión, aquí les presento a mi hermoso Draculita, un abrazo desde Tarija, mire, perfecto, mire, qué hermoso, qué bonito disfraz, por cierto, mire, hasta con el toquecito de la sangre ahí, cogiéndole la boquita, no, muy bonito el disfraz. Felicidades, continuamos leyendo más mensajitos que nos llegan aquí en la revista al día, dice, felicidades, Bolivisión, reciban un saludo desde Cochabamba, me gusta tu programa, soy Fabiola, dice, mire, ahí está, justamente nos estaban viendo en la revista al día, perfecto, continuamos viendo más mensajitos que nos están llegando en este mismo momento, dice, nosotros practicando deporte aquí en Oruro, y qué mejor manera que levantarse y disfrutar de un gran día practicando deporte, y desde Oruro, mire, están disfrutando del fútbol los pequeños de la casa. Continuamos con más, un fuerte saludo y abrazo a la zona, al país, al departamento de Oruro también, dice, hola, chicos, saludos a distancia, hacen un lindo programa y sigan adelante, aquí les paso unas fotitos, muy bien, ahí está la fotito, mándenos su nombre, por favor, para que sepamos quién nos escriba, ahí está la señora con sus dos inscritos, felicidades, señora, muchos saludos y abrazos. Le mandamos desde la revista al día, dice, hola, Bolivisión Santa Cruz, disfrutando del feriado de ayer desde la ciudad imperial Potosí, perfecto, mire, esta es la fotito que nos mandaban, también recordando qué es lo que hicieron el día de ayer en el feriado, para que nosotros continuemos mostrando todo aquí en las pantallas de la revista al día, muy bien, ahí está, mire, con el perrito, mire, esa cara del perro, mire, ya no se aguantaba el sueño ese perro, ¿no? Muy bien, perfecto, continuamos leyendo más mensajitos, en este mismo instante nos llegan, usted puede escribirnos a la línea que está anotada aquí a pie de pantalla, dice, hola Santa Cruz, nos mandan esta fotito, dice, hola, recién despertando, muy bien, es hora de levantarse, prepararse para ir al colegio, prepararse para trabajar, mándenos su nombre, por favor, díganos quién nos habla. Muy bien, continuamos, vamos a leer un último mensajito, para que continuemos con más aquí en la revista al día, dice, saludos y muchas bendiciones, aquí les presento a mis dos terceritos, Carlos y Luciana, ahí está, llegaron las fotitos, ahí está, él es Carlos, él es Carlos, muy bien, y también está aquí arribita, está Luciana, vamos a dejar la fotito de Luciana, y con esta fotito nos vamos a quedar en el WhatsApp de la revista al día, para que usted también pueda mandarnos su foto, nos diga qué está haciendo, cómo va a pasar este viernes, si tiene planes para el fin de semana, cuéntenoslo todo, por favor, al 691-25-706, y quédense con nosotros, tenemos mucho más aquí en la revista al día. Y en nuestro especial al día, hoy hablaremos acerca de cómo ser feliz, esta debe ser una de las consignas más antiguas de la historia de la humanidad, siempre buscando cómo sentirse más feliz, más alegre, en confort, entonces este es un tema que nosotros ampliaremos el día de hoy en nuestro especial. Oiga, ¿habrá una pastilla de la felicidad? O sea, uno va a la farmacia, denme una pastilla, la tomo y ser feliz. ¿Será que es tan complicado ser feliz? No sé, hay muchas cosas, ¿no? Ser feliz, pero le vamos a dar paso a paso cuál es el, cómo se puede conseguir la felicidad. Sí, que es muy sencillo, ¿no? Según estudios que han realizado, lo que ha hecho que la gente se sienta más a gusto consigo mismo, que hubieran podido experimentar estos momentos de felicidad, porque son momentos también, ¿no? Claro, y usted elige, ¿no? Por eso elija primero ser feliz, luego piense cómo sería usted feliz. Seguramente en nuestra vida personal tenemos a veces muchos problemas, se nos cruzan algunas enfermedades, hemos tenido algunos errores del pasado, pero ¿sabe qué? Perdone para que usted también pueda ser feliz. La tranquilidad interior también lo hace feliz, obviamente. Y bueno, la decisión la toma usted diariamente para poder ser feliz y como cualquier otro hábito, requiere un compromiso constante para poder también realizarlo. Entre ellos, como le decía, si usted tal vez tiene un error del pasado o tuvo un atarcado con alguien, perdone, relájese, priorice la paz interior que lleva en su corazón también, sorría un poco más a pesar de los problemas, trate de solucionarlo, siempre sea, practique la gratitud y diga gracias en todo momento, gracias por la vida, por la oportunidad, por las cosas que tiene a su alrededor. Y sobre todo, ¿no? Usted tiene que tener la actitud de poder ser feliz ante todo. Así es, también se aconseja que cambie el paradigma, porque el éxito no hace ser más feliz. Porque la presión cultural y social al respecto ha llevado a creer que un título, un rol, una posición, una empresa, un cheque gigante a fin de mes, un proyecto que sí funciona, es lo que nos da la felicidad. Pero, ¿qué seríamos nosotros entonces si todo esto desaparece? En realidad no está mal ni el cheque ni la posición del proyecto. Lo que está errado es condicionar nuestra vida y nuestra felicidad a eso, porque son cuestiones demasiado efímeras, que para que funcionen como único sostén de nuestra vida. El éxito no es la clave de la felicidad, la felicidad es la clave del éxito. Si ama lo que estás haciendo, entonces serás más exitoso, decía Albert Schweitzer. ¿Quién hace cosas para que todos los días podamos estar en paz y en plenitud? Aquí estamos viendo, chicos, la verdad que esta parte me encantó porque definitivamente no se puede pensar, me sale bien este trabajo y en ese momento voy a ser feliz, ¿no es cierto? Me sale este proyecto y ahí mi vida va a cambiar. La felicidad no es producto de las cosas, ¿no? Exactamente, no es un producto, es un estado mental, pienso yo, y empezar a disfrutar lo que hacemos, así sea algo chiquitito, porque el éxito va a venir como añadidura a tener pasión y alegría por lo que hacemos día a día. Benjamín Álvarez, compartimos la pantalla con usted. ¿La cocina te hace feliz, Benjamín? Es feliz, Benjamín. La verdad, a cualquiera puede hacerle feliz la actividad. ¿No te estresa o sí te estresa? Es que tiene dos parámetros, puedes hacerlo de la forma laboral, el trabajo de alguna manera siempre tiene el roce del estrés, así que es inevitable. Mi criterio en la felicidad tiene que ver con una cuestión de prioridades y de determinación, porque el éxito no te lo marca un mejor auto o una mejor casa, sino lo que vos lográs día a día. La satisfacción personal. O aprender a segregar dopamina, que es el efecto que te da felicidad, que hay con pequeñas cosas. Quizás ayudar a una señora a cruzar una calle te da un sentimiento de felicidad que no está considerado en la sociedad como algo que te da felicidad, pero interiormente sí, y yo creo que ahí está, que lo que hace cada uno que le hace sonreír es más que suficiente. Yo le doy lectura a un tips muy importante que titula Vive la hora. Ahora respiramos, ahora estamos tomando un buen desayuno, ahora tomamos un cafecito caliente, hoy nos hemos levantado sanos, tenemos salud, tenemos una persona a nuestro lado, eso es lo que hay que valorar. La verdadera felicidad es disfrutar el presente sin la ansiedad dependiente del futuro. El pasado no está, ya no cuentas con el ayer, menos aún con el futuro. Lo que tenemos es el presente y es lo que debemos aprender a vivir. Si uno piensa esto dos o tres veces, suena hasta un poco sin sentido. Querer experimentar o vivir algo que ya no está o inclusive fantasear o preocuparse por cosas que ni siquiera aún han ocurrido, pero es así como aparentemente se nos pasa la vida. Por eso es que cuando llega la Navidad, uno dice, oiga, tan rápido pasó el año. Cuando termina la semana dice, tan rápido llegó la semana. Es porque no estamos aprendiendo a disfrutar lo que tenemos hoy. Hoy tenemos pega y el 10 nos pagan. Hay que estar feliz de eso. Porque hay gente que dice, no, pero si me votan del trabajo, ¿qué hago cuando no tenga trabajo? Disfruta el momento. Están sus hijos, sus hijos tienen 8 años, por ejemplo, hoy día. Y puedes disfrutar con ellos. Y dicen, no, va a llegar el momento que se van a ir tus hijos y ya no vas a estar, te vas a quedar solo. Disfruta el momento. Así es, así es algo que... Lo voy a aprender porque yo sufro de eso. Y sabe que usted hablaba justamente del compartir con alguien. Claro. Y es que también rodearse con personas que son positivas lo hace feliz a uno, obviamente, porque comparte la felicidad, porque está ahí permanente también el uno con el otro apoyándose. Entonces también, usted que está en casa, rodearse de personas que sí sean productivas, que sí sean positivas, porque también eso contagia la felicidad. ¿Qué dice Benja? Oye Benja, ¿lo hace feliz el clima de hoy o no? Oye, estoy feliz por muchas razones, pero lo importante... ¿Una de ellas? El sol. El sol. Ahí está. Bien. Y parece insignificante, ¿no? Ajá. Parece, pero es el centro de la vida de la misma naturaleza, así que cómo no agradecerle. Hoy me costó madrugar. Me costó, pero estoy feliz, ¿sabes por qué? Porque lo hice. Claro. Te da una satisfacción personal minúscula, pero te hace sentir bien acerca de vos mismo. Parece sin sentido. Sí, exacto. Es la que tú, por todo de cabo. Hay que valorar lo que se tiene, no después, cuando ya no se quiere. Dice que cuando uno está levantando pesas, cuando uno está haciendo cardio, cuando uno está en la caminadora, en la elíptica, donde usted quiera, usando, no sé, haciendo piernas, dice que se desestresa. Ajá. Es verdad. Y es feliz. Claro que sí, porque sabe que usted empieza, digamos, con 5 kilos, luego con 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, y ya. También se siente feliz porque está usted realizando y cada día se está superando. Son unas pequeñas satisfacciones personales. Decías hace rato en la cocina que te gustaba el básquet. Sí, me gusta. A mí me gusta el básquet también. Y ¿sabes qué? A veces estoy en la comodidad de mi casa y la veo la cancha que está cerca de mi casa y digo, no, no quiero, no, me da flojera. O sea, sí, bueno, me animo, lo hago, me pateo, como se dice, estoy en la cancha con la pelota y me da mucha felicidad. Entonces, muchas veces hay también que esforzarse un poquitito para hacer ese pequeño, ¿cuál sería la palabra? Ese pequeño logro en su vida. Sí, sea minúsculo, pero te hace sentir bien acerca de vos mismo y eso cuenta. ¿Sabes qué? Yo tenía a mi abuela que le hacía feliz pelar chumis. Oye, escúchame. ¿Cómo tú no vas a caer? Me embresaba. Ahora que estás diciendo. La mujer me quedaba todo el día pelando chuño. Tiene mucho sentido. Y después le invitaba a todo, seguramente. Y yuca. Y yo decía, a ver. Pero tiene mucho sentido porque en alguna oportunidad escuché que el trabajo manual Exacto. Ayudaba mucho a canalizar energía, a organizar pensamientos y eso te daba felicidad. Claro, la mujer se desinteresaba, mi abuela que en paz descanse, todo el día pelando chuño. Ay, qué bella. Pelando yuca. Qué linda. Así es, por eso es que ven a vivir sonriendo. Un abrazo para mi abuelita que en paz es casi la fe visitar. Sea feliz, es una decisión. Sí. No va a ser feliz, como dice Benjamín, porque salió el crédito para comprarse el último auto. Ay, ay, ay. Porque le dio para comprarse la mejor camisa. Claro, esas son cosas secundarias. Porque tiene cinco paras de zapatos y están brillando. Porque tiene un cortón eléctrico. Porque tiene la mejor pega. No, no va a ser feliz así. Claro, las cosas materiales van y vienen. Con un pan y mantequilla, les puedo asegurar que estoy feliz. Ay, yo fui feliz. Antes de ayer con un pan y mantequilla que me meto en camino. Vea, ¿qué tal el clima? Hace un calorón que no sé si me va a poner feliz. Ayer peló el sol. La gente que estuvo en el cementerio la tuvo que padecer, ¿no? Igual me quedé muy contento y rescato tu comentario sobre el comportamiento en general. No haciendo crítica de los anteriores, sino aplaudiendo las nuevas actitudes. Y me parece, insisto, aplaudible. Porque justamente de eso se trata, que lograr la felicidad a nivel comunidad. Somos todo una familia en una gran ciudad. Y es fundamental en la convivencia para que uno también se pueda sentir feliz. Pues nada, sirve hacer todos los intentos de ser feliz. Y cuando viene el vecino y te hace cualquier cosa que te quite esa felicidad. Entonces es una contribución también, uno al lado del otro, para que también... Porque no somos individuos que estamos solos en este mundo. Así es, contagia la felicidad. Sí, sí, sí. Es correcto. ¿Y el joven que está a tu lado es feliz o no? Contagia la felicidad. Bueno, diga, caballero. ¿Cómo no va a ser feliz si tiene 15 años? Es para el culpado. Es para la vida por delante. Le hablan de crédito bancario y él cree que hablan del banco de una plaza. La mejor forma de afrontar un día siempre es con una sonrisa, mentalizarse en que hay que ser feliz. A pesar de todas las adversidades, yo creo que esa es la mejor forma también de afrontar un día entero, ¿no? Ya sea que uno pase adversidades. Porque si uno, como dicen, lamentarse no sirve para nada muchas veces, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Dígame. ¿Usted es feliz? Muy feliz. Lamento informarme que el día... Quedó despedido. ...pa' ser más feliz. ¡Ah! 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 Por ahora yo espero el día 10 de noviembre para ser más feliz que nunca. ¡Ay, quiero compartir la felicidad, no se olviden! El día no paga, pues. El día no paga. Ah, está hablando, pero va. ¿Es su cumpleaños, el día de noviembre? Un consejo del mundo que tiene la edad fundamental. El trabajo, lo último que te da el dinero, lo primero, te da la experiencia, te da la felicidad de conocerme, de que te dé de comer. A ver, ¿qué más puede pedir? No, hay que ser muy feliz, siempre hay que esforzarse, aunque uno esté pasado por la peor situación, siempre yo creo que afrontar el día con una sonrisa le va a ayudar mucho. Tener cara de no sirve de nada. Y probablemente no le solucione los problemas y el crédito bancario. ¿Sabe qué? El problema de la plata y la felicidad, si usted le asocia la plata con la felicidad, a usted le pagan el primero. Entonces, ¿qué va a pasar el 5, el 10, el 20, cuando la plata vaya disminuyendo? Ya no sonrío. Si usted asocia la felicidad con la plata, la plata se acaba. Es volátil. No tenemos, no, casi ha sido una barbaridad. No somos one party, digamos, para tener millones y millones. La plata se acaba y la felicidad también se va. Si su felicidad es la plata, nadie tiene el dinero toda la vida. Así es. La felicidad sí la podemos tener toda la vida, porque es cuestión de actitud. Y hay que poner los tesoros en el lugar correcto. Exacto. En los seres queridos. Valorar lo importante, ¿no? Ojo, poner los tesoros en el lugar correcto, pero ojo, ¿con qué lugar correcto? Hay algunos que no son los correctos. Bien, bien, bien. Importante. Party de sufrir. Nos vamos a la cocina, chicos. Ahí soy el que pasará hoy con el clima. Prepárense ahí la canchita con los penales. Hoy tenemos un desayuno espectacular. ¿Qué tenemos preparado? ¿Qué tenemos que tener? No sé, dijo que es espectacular. A ver si que me cuente él. No, o sea, yo me lo imagino, como todos los días disfrutamos de algo nuevo. Hágame feliz. Sí, vamos a hacer unos crepes con unos crepes saladitos. Venimos entre los dulces y los salados. Unos jugos. Crepes de tocino con cebollita y queso. Muy rico. Muy, muy rico. Muy bien. Vamos a ir al almuerzo. El almuerzo vamos a estar en las brasas como todos los viernes, pero en este caso vamos a hacer una variedad de truchas del lago envueltas en una masa que en un ratito ya empiezo a amasar. Muy bien, oiga, buenísimo, ¿no? O sea, a mí me encanta siempre cuando estamos en las brasas porque hay veces que uno piensa que solo es poner la carne y listo, ¿no? Pero hay un montón de trucos que se pueden aprender. Exactamente. A los que piensan como el mundo, no es así. Puede ser así. Usted puede tener la sencillez de poner lo que quiera, pero también puede acomplejarse si quiere y para eso están invitados a seguirnos todos los viernes. Claro que sí. Mire, está el sol radiante, Benjamín. El clima está buenísimo. Vamos a tener un fin de semana hermoso para salir de aquí a la piscina, al jacuzzi, a donde sea, ¿no? A ver, vamos a hacer una aclaración. Él irá al jacuzzi, yo tengo trabajo, pero está diciendo, vamos al jacuzzi, vamos a ir. Estoy hablando en general para las personas que quieren... Un minutito. Aki Weather, por favor. Desde el Centro de Comunicaciones de Aki Weather, les saluda Luis Santamaría con el pronóstico para Bolivia. Aquí en exclusiva para Bolivisión, llegamos a este viernes, cerramos ya la semana laboral y se prevé una tarde, podríamos llamarla húmeda, alrededor de las montañas, perdón, de Bolivia, alrededor de la ciudad de La Paz. Sí se prevén algunas tormentas mayormente aisladas con una temperatura acercándose a los 16 grados para la ciudad de Cochabamba. Esperen un par de tormentas también, pero temperatura alta, 30, será la temperatura más alta para la ciudad de Cochabamba. Moviéndonos alrededor de Bolivia, en la ciudad de Luro, la temperatura llegará a 21, 18 para la ciudad de Potosí. Esperen tiempo parcialmente a mayormente nublado y con tormentas. Alrededor del sur, en la ciudad de Sucre, la temperatura llegará a 24, 26 para la ciudad de Valle Grande. En la ciudad de Tarija, la temperatura será acercándose a los 31 grados. Esperen tormentas mayormente aisladas. Más hacia el norte, en la ciudad de Coveja y en la ciudad de Trinidad, esperen cielos parcialmente nublados, con tiempo mayormente seco, una tarde agradable. Y hacia el este, en San Ignacio, y en la ciudad de Puerto Suárez, temperaturas acercándose a los medios y bajos 30 grados, bajos 30 grados para la ciudad de Santa Cruz. Esperen una tarde parcialmente nublada, con tiempo mayormente seco. Y ahora con su pronóstico extendido para la ciudad de Santa Cruz, el sábado, esperen una tarde parcialmente nublada, un poco húmeda, temperatura llegando a 31, las tormentas regresando para el domingo 28, será la temperatura más alta y cuando empecemos la nueva semana laboral, llegando a los medios 20 grados el lunes, con una tarde parcialmente nublada. En más noticias, un juez envió a Palma Sola con detención preventiva a los cuatro sujetos que habrían enfrentado a la policía en una persecución por el Alto San Pedro. Entre los delitos, se los imputa por asociación delictuosa y portación de armas. Además, fueron identificados por cometer otros delitos. Estas cuatro personas, dos de ellos tendrían antecedentes por robo agravado y homicidio. A la audiencia cautelar que se llevó a cabo en el juzgado quinceavo de instrucción penal, también asistieron las dos personas que resultaron heridas por arma de fuego en el enfrentamiento suscitado con la policía. Se los ha imputado por los delitos de robo agravado, portación ilícita de armas, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumentos falsificados. ¿Cuáles son los antecedentes de estas personas? Dos de ellos son ex-reclusos, tienen antecedentes por robo agravado y homicidio. Las otras dos personas no tienen antecedentes penales. En eso estamos investigando toda vez que ellos, alias El Gordo, habría salido de Palma Sola recién hace un mes, después de estar diez años recluidos en el penal. Recordemos que en un patrullaje rutinario la noche del martes, fue interceptado un vehículo sospechoso el cual se dio a la fuga y en la persecución se registraron disparos dejando a dos de los presuntos atracadores heridos. Ellos a bordo del vehículo, por inmediaciones de las tres pasos al frente, proceden a atracar a una pareja que se encontraba en una plaza. Posteriormente estaban por inmediaciones de la avenida San Aurelio, es así que una patrulla al ver que el vehículo no tenía placa, procede a hacerle la señalización para que paren. Ellos en vez de parar al llamado de la patrulla, se dan a la fuga y como ven que la patrulla los estaba persiguiendo, proceden a dispararles con su arma de fuego. Hay alrededor de ocho disparos, toda vez que la patrulla está bien dañada, tiene disparos en la parte trasera, también tiene disparos en los laterales y en el parabrisas. Finalmente, y tomando en cuenta todos los elementos que se tienen en contra de estas personas, además de atribuírseles alrededor de 15 atracos, el juez determinó enviarlos a Palma Sola con detención preventiva. Este es el caso de una joven de 22 años, quien luego de compartir bebidas alcohólicas en una fiesta, decidió ir a dormir a la casa de su amiga. El hermano de la misma la violó en una de las habitaciones. El hecho se registró en la zona de la Radial 13. Una joven salió a una fiesta con sus amigos y luego de consumir bebidas alcohólicas, la hora víctima se quedó a dormir en casa de su compañera. En horas de la madrugada, el hermano de su amiga entró al cuarto y procedió a violarla en medio de forcejeos. Me dejó en su casa, su hermano entró, me sacó la ropa interior. Yo en ese momento tuve ya conciencia de todo y forzajeamos con él. A cualquier manera quería agarrarme y empezó a penetrarme. Yo me hice para un lado de la cama, quería alejarme de él. Y no, pues él me sostuvo de la cadera, hasta ahora me lastimó la cadera. Yo sigo así y no me está perjudicando para varias cosas que tengo que hacer en mi universidad. El presunto agresor fue encubierto por su hermana, quien le pidió a la víctima no denunciarlo para tratar de conciliar. Situación que no aceptó la víctima, por lo que sentó una demanda en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. La hermana llega en la madrugada y le digo que me encontró en su cuarto, en la cama, sin ropa interior, sin pantalón. Y lo único que me dice es cubrita. Hablamos en la mañana, le hablamos a la madre, la madre dice que arreglemos nuestros problemas nosotros. No me ayudaron. No me ayudaron para nada. Es más, la hermana agarró, Rocío Siles, agarró y me puso base y polvo en los chupones que me causó su hermano. Me dejó, de todo el forcejeo, me dejó moretes y ella lo vio. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está él? Se escapó. Yo espero que se haga justicia, pues, que más, que ese tipo vaya a la cárcel. Eso es lo que espero. Ahora el agresor es buscado por la FELCB para responder por la denuncia sentada en su contra por el delito de violación. Muy bien, ahora hablamos de hechos de tránsito, ya que una persona herida de la tercera edad fue el saldo que dejó la colisión de tres motorizados en la avenida Moscú. Según testigos, los vehículos imprimían alta velocidad por el sexto anillo. Esta mujer de la tercera edad resultó con golpes de consideración luego de suscitarse una triple colisión, aparentemente por imprudencia y exceso de velocidad de uno de los conductores. La unidad CISME llegó con rapidez al lugar del hecho para auxiliar a la señora herida. Me tomé pasajeros de ahí, del hospital El Bajío, viniendo por aquí por la avenida de Ida Alto Tomás. Venía, bueno, ya estaba aumentando un poco de velocidad, pero no mucho, sí, pero ya no me dio tiempo para frenar porque cuando ya lo vi que cruzó el de allá. El auto que venía del plomo se cruzó. El guindo estaba ya parado ya. Estaba parado el guindo, así que me estaba dando preferencia a mí. Pero el de allá vino y no me dio tiempo para frenar. Porque por eso, mire, ni siquiera he frenado, mire. Si hubiera dado tiempo para reaccionar, hubiera pisado freno y hubiera patinado las gomas. La unidad operativa de tránsito llegó al lugar derecho para iniciar las investigaciones y determinar responsabilidades. ¿La responsabilidad sería entonces del conductor del vehículo que quedó en medio? Podría ser que sí. No puedo decirle. Vamos a depender qué dicen los peritos para ahora. ¿Hay personas heridas? ¿Hacenadas? No, no solamente una señora mayor de edad que se la acaban de llevar ahorita en ambulancia. ¿Ella está golpeada? Creo que sí está golpeada. ¿Son tres vehículos involucrados? Sí, a lo que veo sí son tres, porque el de allá igual se arregló con el golpe. Entre tanto, los conductores de los tres vehículos fueron arrestados con fines investigativos y llevados a tránsito para declarar sobre lo sucedido. Seguimos hablando de hechos de tránsito. En la carretera a Cotoca se registró un accidente donde dos personas resultaron gravemente heridas. El llamado telefónico de testigos quienes presenciaron el accidente alertó a los efectivos policiales de bomberos quienes se constituyeron hasta el kilómetro 9 de la carretera Cotoca, lugar donde se encontraban las dos personas heridas. Ambos conductores fueron arrestados bajo fines investigativos por personal de tránsito. Yo estaba viniendo el día recta y puse mi parqueo para el parqueo porque estaba con pasajeros. Y ellos casualmente cruzaron porque los pacos no estaban haciendo lo que hacen ahorita, digamos, peor en el cruce. Así que se cruzó. Se sabe que esto no es una vía para transitar carros. La vía de ellos es la doble calzada, ¿no? Entonces vamos nosotros cruzando y nos pega por detrás y nos manda contra otra movilidad. ¿Qué tipo de lesiones? Con mi hermana. Mi hermana, sí. Por eso la llaman para la clínica. ¿Qué tipo de lesiones tiene? La columna. ¿Usted tiene razón? Sí. Estoy acá y la muñeca. Sí, porque si pudiera frenar no nos hubiera golpeado, ¿no? La víctima presentaba lesiones múltiples. Ella recibió los primeros auxilios por efectivos policiales de bomberos. Ambos heridos fueron derivados a una clínica privada. Se está procediendo a trasladar a una persona herida que ha sufrido un accidente de tránsito, la misma de sexo femenino. Se está haciendo la valoración respectiva para evacuar a un centro médico. ¿A vista preliminares dónde presenta golpe? Bueno, por el momento está policontusa la misma. Bueno, el personal de tránsito se va a hacer cargo para determinar las investigaciones necesarias para determinar cómo ha sido la responsabilidad de cada conductor. Asimismo, los dos motorizados fueron trasladados hasta dependencias de tránsito de la pampa de la isla, de manera precautoria. Rubén López, de 39 años de edad, murió ahogado en el río Piraí. Rescatistas de la gobernación encontraron su cuerpo a orillas del río en el municipio Fernández Alonso. Luego de varias horas de búsqueda, rescatistas de la gobernación lograron encontrar el cuerpo de Rubén López, de 39 años, que falleció ahogado en el río Piraí. Un vecino del municipio Fernández Alonso fue quien dio la voz de alerta. El día de ayer recibimos en el grupo rescate de la gobernación una solicitud de apoyo de una denuncia que había llegado a la policía de Montero. Los bomberos de la policía de Montero, conjuntamente con el grupo rescate de la gobernación, iniciaron la búsqueda de una persona que estaba desaparecida en el municipio Fernández Alonso. Él, según la información de la denuncia, había sido desaparecido el día de ayer a las 6.45 de la mañana. Había sido arrastrado por aguas del río Piraí en la zona. El grupo rescate ha estado trabajando desde las horas de la tarde del día de ayer hasta este momento, que acaban de informar que el cuerpo ya ha sido encontrado, lamentablemente sin vida, las personas. Efectivos policiales del lugar realizaron el levantamiento legal del cadáver, mismo que fue trasladado hasta la morgue, donde le practicarán la autopsia de ley. Estamos, le decíamos, los sentidos pesanes a la familia. Ya el grupo de rescate hizo su trabajo y la policía está haciendo un trabajo con toda la fiscalía para poder hacer el levantamiento oficial. Él estaba cruzando el río en aguas que no estaban en buenas condiciones. Asimismo, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación recomendó a los pobladores tener precaución al momento de cruzar este río, puesto que con las lluvias las corrientes aumentan su peligrosidad. Y en otros temas, 5 de los 10 jóvenes capturados por la policía fueron plenamente identificados por sus víctimas. Ellos son acusados de agresiones físicas a otras personas. Luego de recepcionar la declaración informativa, el Ministerio Público procedió con el desfile identificativo de los 10 jóvenes, quienes presuntamente participaron en la agresión de 3 personas en el barrio Urcupiña. 5 fueron plenamente reconocidos por sus víctimas, 2 de ellos son menores de edad. Evidentemente el día de ayer, a horas 9 y 30 aproximadamente de la noche, se habría suscitado en el barrio Urcupiña, zona del Plan 3000, una pelea de supuestos pandilleros a una familia, donde de la familia hay 3 personas que han sufrido lesiones, y también hubieran ingresado a su domicilio, toda vez de que habrían cometido el delito de allanamiento de domicilio. ¿Ante qué delito estamos, doctora? En este caso estamos por lesiones graves y leves, asociación delictuosa, y vamos a ver si hay el allanamiento de domicilio también. Aparentemente estos jóvenes son integrantes de una pandilla. La policía investiga si tienen antecedentes policiales. Las víctimas aseguran que fueron atacadas con piedras, palos y armas blancas. Es que lo que pasa es que ayer en la tarde cuando llegué quisieron entrarse a robar, porque llegamos y la puerta estaba toda quebrada. Se ve que harto le habían pateado la puerta. Y de ahí después de eso recibimos una llamada de un compañero de mi hijo, de ahí mismo de la zona, y él nos dijo que fue ese chico de Rodolfo que había mandado a que nos robe. Y después de eso, como al rato, el chico pasó, yo me salí, lo agarré y le dije, vos me querés robar, le dije, vos mandaste a que nos roben, le dije. Y él me dijo, no señora, no quiero faltarle respeto, me dijo. Y de ahí él agarró y se fue calladito. Y de ahí como a los 15 minutos, oiga, ¿sabes qué? Vino su madre, él, y mire, eran unos 20 maleantes. Todos estaban borrachos, drogados. Se tiene previsto que estas personas sean puestas ante un juez en las próximas horas. Entre tanto, los investigadores aún realizan operativos para dar con la captura de otros jóvenes, quienes aparentemente también habrían participado en la agresión. Muy bien, usted recordará el caso donde un micro atropelló y mató a una niña de tan solo 5 años a las puertas de la Aduana Nacional en la avenida Virgen de Cotoca. El conductor de este motorizado fue puesto ante un juez en audiencia cautelar quien determinó su detención preventiva. La audiencia se instaló en el juzgado quinceavo de instrucción cautelar de la capital proseña. El juez decidió enviar de manera preventiva al penal de Palma Sola, al conductor del micro que atropelló y mató a una niña de 5 años. Hecho ocurrido el pasado lunes en la zona de la Bampa de la isla. Informarles de que cualquier conductor que conduce un vehículo por falta de precaución o está excediendo de velocidad y no tiene respeto hacia la vida, le van a ocurrir siempre este tipo de problemas. Lamentablemente, estos accidentes nadie los quiere, sin embargo, justamente se producen por falta de precaución o inobservancia de las normas legales establecidas en el Código de Tránsito. Durante la audiencia cautelar, el conductor mostró su arrepentimiento por haber realizado esta mala maniobra, la cual cobró la vida de una niña. Y por no atrasarse, porque no están en hora, hacen pues maniobras incorrectas. Y una de esas maniobras incorrectas, pues por esa misma razón, ha habido este accidente de tránsito. Y como ustedes saben, ha perdido la vida de una niña, ¿no? Y bueno, pues yo recomiendo a todos los conductores, especialmente a los micleros, y hemos estado dando clases, que respeten pues la vida de las demás personas. Tienen que ponerse en el lugar de ellos, en el lugar del peatón, en el lugar del otro conductor, en el lugar de todas aquellas personas que hacemos uso de las vías. El abogado defensor del conductor aseguró que apelará al fallo emitido por el juez. En otro tema, por la celebración de Todos Santos, la Intendencia realizó diferentes operativos de control a productos y encontró varios en mal estado. El director de cementerios municipales informó que las dos jornadas de visita a los Campos Santos fueron con total normalidad y se hicieron algunos decomisos de bebidas alcohólicas. Se han decomisado dos litros de chicha en botellas y unas cuantas latas de cerveza más. Más no le podría decir porque sería mentirle, ha tenido un buen comportamiento a la ciudadanía. ¿No ha habido resistencia por parte de los visitantes ante los decomisos? Ninguna resistencia. La Guardia Municipal está cumpliendo a cabalidad y valen al mismo tiempo de coordinación con la Policía Nacional. ¿Habrá sanción ante estos incumplimientos de algunos visitantes? No, únicamente es el decomiso de las bebidas y el retiro de la persona que estaba queriendo infringir la norma. Así también la Secretaría de Abastecimientos y Servicio hizo el decomiso de algunos productos vencidos. Como vienen a ser las masas, panes, bizcochos, también dulces, caramelo, y como ven ustedes, incluso productos no autorizados. Y es el trabajo que ha realizado la Secretaría Municipal, bueno, con diferentes departamentos. Estuvieron los veterinarios saludistas, también inspectores que han coadyuvado en lo que viene a ser el trabajo en el plan Todo Santo. Bueno, la cantidad que se ha logrado decomisar vienen a ser 50 cantidades bizcochuelos que, como ustedes ven, estaban en mal estado, 3 bandejas de masita, 2 bolsas de pan dulce, 5 bolsas de galletas que eran la fecha de vencimiento, 18 mortadelas de marca Copacol de medio kilo y 10 unidades de un kilogramo. Las autoridades municipales consideraron que este año las personas tomaron más conciencia de no realizar pequeñas fiestas en los cementerios. En otros temas, para aprovechar el feriado y contrarrestar las altas temperaturas, mucha gente llegó hasta el río Piraí para pasar un día diferente entre familiares y amigos. Aprovechando el buen clima en Santa Cruz, la gente llegó hasta el río Piraí para disfrutar de este feriado. Bien, tranquilo, para disfrutar, para relajarse, para otra vez volver a tomar las actividades semanales. Refrescándose un poquito. ¿Con quién ha venido, señora? Con mi hija, mi yerno, mis nietos. ¿Toda la familia? Toda la familia, mi esposo también. Bueno, tranquilo, con la familia, como le digo, y bueno, bastante relajadito. Los que más disfrutaron de las aguas del río fueron los niños acompañados de sus padres. Muy bonito para traer a los niños y para salir a los comunes, ¿no? Que vengan y disfruten algo natural, algo típico de Santa Cruz. Sí, este, muy bonito, ¿no? Hay que venir, eh, de vez, hay que venir así en familia a disfrutar de este río tan bonito. ¿Qué sale de agua? Bien, caliente. Estamos aquí disfrutando lo que es el feriado de todo santo, más que todo, en familia y poder, ¿no? Un feriado, disfrutar un día muy diferente. Está abierto a todas las familias, ¿no? Que puedan venir a disfrutar un día como hoy. El Piralli es reconocido por ser una zona turística de Santa Cruz. Por ello es que en cada feriado es muy visitado por las familias. Bienvenidos, ahora comienza el desayuno en cinco minutos. Bien, acá estamos. El caballero feliz y la dama más feliz que nadie. Más feliz que perro con dos colas. Claro que sí, porque estamos, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no, Nicole? Claro que su cuerpo lo sabe, a ver. Claro que sí. El mío no tiene ni idea, pero lo mismo. A ver, ¿cómo sabe el cuerpo del mundo que es de viernes? El hijo de Juan Carlos González. El hijo. ¿Sabe, sabe? Tiene que ser así. Muy bien. Pero también nuestro estómago sabe que es viernes. Y qué hora del desayuno en tan solo cinco minutos. Es el momento de hacerlo feliz a Edmundo. Con la comida, con la comida. Mirá, la comida tan tierna, felicidad. Eso, todos son unos mal pensados estos muchachos. ¿Qué vamos a hacer? En el pequeño adelanto, usted en la casa tiene que hacer igual. Si quiere que su familia desayune en cinco minutos, levante a las tres de la mañana como hago yo. Vaya al abasto, encuéntrese con la arquitecta Sosa, dele su reclamo y siga haciendo las compras. Y creo que no me trompan ellos para iniciar el desayuno, ¿eh? Tres, dos, uno. ¡Alar! Y practique la masa de crepes. Leche, harina, huevo, mezcle que mezcle. En este caso voy a usar un poquitito de la margarina regia para ponerle aquí, para darle brillo a nuestros crepes. Paralelamente al mundo. Dígame, Don. Mira. Dígame, Don. Ahora, ahora me dice Don, ¿no? Recién, mire. ¿Dónde, Gabi? Recién. Voy a necesitar un favor tuyo. Quiero que acá me traigas un poco de leche, por favor, que haya en la heladera. Ya, muy bien. Ya. Mire, ahí sí, sencillo. Por otro lado, le vamos a pedir a Nicole. ¿Cómo dice su masa para los crepes? Cuénteme, a ver. Le cuento. Anote que mi fórmula básica es muy sencilla. A ver. Por un huevo, una taza de harina, una de leche. Ya. Nada más. Me acabo de reventar el dedo. Una de un huevito, una tacita de harina, una de leche. Lo puede hacer licuadora, mixer o a mano. Es simplemente mezclar. No hay necesidad de batir. Perfecto. ¿Cómo tiene que quedar su masa? Lo acabo de ver. ¿Bien líquida? No voy a decir no. ¿Bien líquida? Líquida, exactamente. Líquida, mire. Para que se pueda mover. Sí recomiendo la margarina, le da un brillo y un sabor particular. Puede usar cualquier tipo de aceite y demás. Y después, otra cosa que ayer Nicole me estaba nombrando, de que tenía ganas ella de practicar, que es la salsa blanca. Sí. Entonces, yo le voy a mostrar una bien sencilla. Muy bien. Porque estamos con tiempo. Bien. En una sartencita. Esto se va haciendo despacito. Está rebelde hoy la cocina. Es porque es viernes. Y la cocina también lo sabe. Lo sabe. Por otro lado, mirá. Por esto no se cansa. ¿Se acuerdan que yo no boto jamás nada de unos pedacitos de carne? A ver. Está ahí. Mirá el horno este. No hace falta que se levante ni a las 3 de las 4 de la mañana, porque tiene un sistema increíble de convección. O sea, que el calor lo hace girar completamente, logrando una cocción pareja 100%. Claro que sí, porque ya no estamos en los tiempos de los hornos de barro. Ahora tenemos un super horno. Mirá. Con lo que supiera que me encanta el horno de barro. Bien. Pero si tiene la oportunidad de comerse uno moderno, hágalo ya mismo. Quiero que se atenta en lo siguiente. El Mundo, usted que me ayuda y es tan gentil. Sí. Ahí abajito va a encontrar un poquitito de harina. Ya. Tome. Acá. Tráigame, por favor. Ok. Bien, ya tenemos los crepes. Entonces, en esta sartén, que ya está calentito, vamos a poner primero, Nicola, acuérdese que es la materia grasa. O sea, mantequilla, aceite. En este caso vamos a usar margarina. Ay. En este lo vamos a hacer, mirá. Aquí te abeja la harina. Muchas gracias, Mundo. Eres un caballero. Mirá. Bueno, presten atención, por favor, que esta parte es sencilla y fundamental. Margarina en el sartén, entonces. Se está fundiendo. Una vez que se funde, tenemos que hacer lo que se llama... Mueve la carnaza, mamasa. Mueve la carnaza, mamasa. Ay, ya está explicando y usted está hablando de otra cosa. ¿Qué es eso, por favor? Me hizo acordar muy bien. Me acaba de traer unos recuerdos de cuando alguna vez fui docente, uno en la emoción, enseñando, y aparecía el típico en Mundo. Abría la puerta así con los ojos y un flado de dormido. Buen día. ¿Y qué están viendo? Tres horas después. Bien. Una vez que tiene el ruido de esto... Ahí, despacito. En forma de lluvia. Se aplica. Cubre. Y ese es la rux. Y ahora, porque yo tengo un truquito, se lo voy a mostrar. Simplemente va a ir la leche. Ya. ¿Sí? Toma el mundillo. Ya. Póngalo por allá, por favor. Ok. Prepárenme la licuadora. Ok. Se la armaron grumos. Sí. Mucha, dice uno. Qué lástima. Lo fregué. ¿Qué hago? No se preocupe. Tiene varias formas. Una la puede ir disolviendo lentamente. Ya. Y en la misma, en la misma, en la misma carrita donde hicimos la preparación del crepe, vamos a poner esto para la salsa blanca que le vamos a pedir al mundo y nosotros vamos a empezar a ir armando el relleno que es muy sencillo. Sí, no te hagas problemas. Mira, esas costillitas, mira lo que es. Ay, qué rico. Sí, le vamos a sacar la mejor parte. La vamos a ir mezclando con ese perejil que está aquí. Yo le puedo ayudar a armar si quiere el crepe. Claro. Y vaya preparándose el fueguito, vaya prendiendo brasas, carbón, leña, lo que tenga a su alcance. Sí, no le queme el periódico, por favor. ¿Ya está, el mundo? Ya está, ya la tengo lista la licuadora. Eso. Toma, mira. Ya se terminó. Veja, se acabó el tiempo. Sí, sí, pero ese ruido fue de otro lado. Es viernes, así que no vamos a gastar el tiempo. Sin embargo, la licuadora es una alternativa, pero se disuelve igual. Gracias, era para que la lave nada más. O sea, aprovechó. Claro. Yo no dijiste que estaba feliz, bueno, estoy así. Mire. Te aprovechan de mi nobleza. Ya. Nicole, en ese platito blanco vas a poner uno de los crepes. Acá te lo voy a poner, mira. Este se rompió, lo ignoremos. Ahí, mira. A la mitadcita para que le pongamos y después lo cerremos. Ya. ¿Qué le pongo? Ahora va. Mira. Señora, junte todo así. Cebollita. Ah, y hacemos un mezcladito. Eso, es que es un rellenito. A esto le vamos a poner, mira. Queso. Quesini. Quesito, así, así como lo están viendo. Yo sé que se fue el tiempo, pero va a estar tan rico esto. ¿Qué? Queso. Queso. El mundo. Oye, ya escuché. Oye, Queso. Miren. Muy bien, venga. Mira. El desayuno de 10 minutos. Vamos mezclando todo. No, le doy pelo. Para terminar. Pero mira si no vale la pena. Bien. Mira si no vale la pena. Vale la pena esperar por lo que vale la pena tener, señora. Exactamente. Vamos a esperar aquí. Hay que ser paciente. La paciencia es una virtud. Bien. Este es por uno, por un lado. Excepto cuando tenés hambre. Lo ponemos ahí un poquitito como puso Nicole. Yo voy a hacer el otro, ya. Bien. Y ahora, miren. Me gustó el chiste. Está feliz la vida. Pero ¿saben qué? Me alegro porque recién me pidió que lo hagas feliz. Sí. Y ahora lo estamos haciendo feliz. Mira. Ay, tengo una gana de comer esto. Y lo doblás ahí. Toma el mundo. Raje de acá. Búscate cubierto. Y se va con su plato ahí. Es la verdad, señora, señor, si usted es joven o no, y todavía no ha tenido un hijo, consígase un Edmundo. Es muy divertido. Es multifunciones, dice. Ay, ayuda mucho. El desayuno de cincuenta y cinco mil segundos está terminando. Ya, ya está. Miren, le voy. A mí me encanta, ¿saben por qué? Me demoro también. Porque yo esto se lo hago para mi jefecito, ¿entiendes? A ver, así que, así, así lo vamos a esperar. A ver, este, este. Nico, ya está empezando con la degustación, venga. Claro, como ya estamos listos. Se viene la música, prepare las chancletas, señora, que vas a patear, que da calambre esta mañana. Aproveche a moverlas en agua, agarre la escoba y barra toda la cuadra, pero mientras, coma bien. Vamos para allá. ¿Qué tal? Nos adelantamos a la degustación, está buenísimo. Sí, veo. Ya saben, les repito rápidamente, hagan los creplos, puede ser un día antes. Crema la bechamel, reahogar cebollita, el poquito este de tocino que lo veníamos guardando porque no hay que botar nada, perejil picado y bocato di cardenale. Bocato di cardenale. ¿Está feliz? Mucho, está bien. Qué bien, entonces hemos logrado nuestro objetivo en el desayuno de tan solo cinco minutos. ¡Minutos! ¡Minutos! Hágalo en casita porque quedó espectacular. Buenísimo, claro que sí, quédese con nosotros. Ya volvemos. Esto fue el desayuno en cinco minutos. Buenísimo, claro que sí, quédese con nosotros. 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 Usted joven, mayor de edad, usted señor que quiere formar parte de los bomberos voluntarios como yo, vestir de esta forma y prestar su servicio a la sociedad. Esta es la oportunidad y estamos aquí con Cristian, representante de Fundasol, que nos va a comentar un poquito de qué se trata esta convocatoria. Buenos días. Muy buen día, gracias por la cobertura. Estamos actualmente en un proceso de reclutamiento hasta el 15 de noviembre para recibir postulantes a bomberos voluntarios. Cuénteme un poquito, cuáles son los requisitos, quienes están viendo en este momento sus hogares y quieren formar parte de los bomberos, ¿qué necesitan? Pues el requisito principal es tener las ganas de ayudar al prójimo, vocación de servicio para venir a colaborar aquí en Fundasol y como requisito se pide ser mayor de edad, mayor de 18 años, hombre, mujer, distintamente, si es extranjero con residencia legal, tener buena condición física, psicológica y no tener antecedentes penales. Esos son los requisitos básicos. El entrenamiento, ¿cuánto tiempo es la preparación? Pero no solamente física, sino psicológica, ¿no? Exactamente. Ellos, una vez formados, se postulan, se seleccionan, se habilitan y luego pasan a un proceso de formación para poder desempeñarse como bomberos y salir a las emergencias. Perfecto. Vamos a preguntarle, aquí estamos también con el coronel Juan Carlos, que nos va a, él es representante de la gobernación, apoyando rotundamente este nuevo reclutamiento, en todo caso, para bomberos voluntarios. A medida que se incrementa la ciudadanía, a medida que se incrementa la capacidad industrial en nuestro departamento, todas las disponibilidades que tengamos nosotros para poder atender situaciones de riesgo son mínimas. Por eso es que es loable, la iniciativa de Fundasol de reactivar sus fuerzas, de reactivar sus actividades para poder atender esta necesidad. La gobernación estará presente en todo lo que requiera, dentro de sus capacidades y posibilidades, en todo lo que requiera Fundasol, y considero que es una obligación de toda la institucionalidad, departamental y nacional, incentivar este tipo de iniciativas, porque el voluntariado tiene un universo de ciudadanos con un espíritu especial, dedicar su tiempo libre, dedicar su juventud para poder solucionar el problema de los demás. Ellos están esperando un espacio, por eso es que aquí lo tienen, e insto a la juventud del departamento de Santa Cruz a incorporarse a Fundasol para poder encarar esta loable iniciativa. Oiga, coronel, hemos notado nosotros hace meses nada más, lamentable siniestro que se ha registrado en diferentes mercados, por ejemplo, donde aún así, reuniendo esfuerzos entre la alcaldía, entre la gobernación, entre bomberos voluntarios, entre la policía también, costaba y faltaba servicio, faltaba personal, faltaba instrumentos para poder acabar con estas llamas. Por eso digo, cuando se presentan siniestros de esta naturaleza, toda la capacidad que podamos tener es mínima para poder atender una situación de esa naturaleza. Mientras más voluntarios se incorporen, mientras más instituciones coadyuven, vamos a tener mejores condiciones para solucionar estos problemas. Perfecto, quiero mostrarle un poquito del material que tenemos acá, oiga, y quiero contarle, Nicol, la sensación, porque yo quería vivir en carne propia, que se siente ser bombero por un día. Y le cuento que el traje, el traje no es, no es liviano, como usted lo ve, es realmente pesado, las botas también, por eso es que durante un año, solamente los días sábados, es el entrenamiento, no solamente físico, hay que estar en buenas condiciones físicas, sino también psicológico. Y todo esto es el material que cuentan aquí en Bomberos Voluntarios, además de los respectivos camiones de bomberos. Así que ya lo sabe usted, joven señor, que nos está en este momento viendo aquí en la revista de Bolivisión, puede pasar por aquí, simplemente los requisitos, ser mayor de edad, tener ese voluntariado, tener esa, esa, por ayudar al prójimo. Y usted va a formar parte de Bomberos Voluntarios, se va a entrenar durante un año, solamente los días sábados, y va a hacer su servicio a la ciudadanía, Nicol, espectacular. Sí, el traje le queda muy bien, Juan Carlos, la actitud me imagino también para poder ser bombero voluntario, la tiene, tiene también ahí algunos chicos que se están preparando, entonces usted haga una pequeña demostración, un simulacro, un momento de llamado de emergencia, qué es lo que hacen, ahí está su compañero también para que lo puedan colaborar, usted nos dice, adelante. A ver, vamos a preguntar por este lado, vamos a mostrar, porque les cuento que ellos son los primeros voluntarios, ¿no?, que han llegado, son los primeros voluntarios y ya son, ya es personalidad. Ellos nos están colaborando ahorita, son de un programa, nos están colaborando. Me dice en el estudio si podemos hacer una, más o menos una demostración de cómo sería en un caso de emergencia, digamos, un siniestro, cómo los materiales, el tema del vehículo. Sí, podemos ponerlo en operación. ¿Se puede poner en operación? Vamos, vamos. Vamos a poner en operación el vehículo, entonces, Nicol, en este momento, quiero mostrar el funcionamiento, yo no sé qué me llevo, usted me dice cuál es el siniestro, porque aquí tengo de todo, mire, aquí tengo pata de cabra, tengo... Llevese todo. Tengo hacha, tengo martillo, tengo rastrillo, usted me dice, hasta machete tengo aquí, porque cualquier cosa nos vamos a carpir también. Hay que estar preparado para todo. Todo tengo, todo. Y la oportunidad está también para hacer bomberos. Ponemos en funcionamiento. De puntación. Mira el vehículo, espectacular el vehículo. Yo me cuelgo, me trepo. De una vez. Gol. Ayudad. Estoy listo, yo también, Nicol. Me parece muy bien, Juan Carlos, con la actitud, con el traje y todas las ganas, me parece perfecto. Y ojalá hubiera más jóvenes para poder colaborar. Vení, 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 vos, Guillermo, vení, vení. Quiero que demostres cómo va aquí la gente, por favor. De esta forma es que va. Así es que baja, Nicol, los bomberos, y esta es la forma, mire, esta es la forma en la que trabajan. Hay que estar en buenas condiciones físicas también, ¿no? Llegan al siniestro, llegamos al siniestro y empiezan a sacar las mangueras. Que vengan los bomberos que se están quemando, dice la canción, y así empiezan a trabajar el personal de bomberos voluntarios. Eso, muy bien. Con toda la gana. ¿Qué le parece, Nicol? Yo voy a dirigir aquí. Yo voy a dirigir aquí, vamos a... Como no hay un siniestro en este momento, vamos a lavar algunos de los autos que están afuera. Bien. Todo vale, pero una buena demostración, Juan Carlos. Le agradecemos muchísimo por el contacto y ojalá muchos jóvenes también puedan colaborar y sumarse para ser bomberos voluntarios de Fundasol. Gracias. Hasta un próximo contacto, Juan Carlos. Continuamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, son las 7 de la mañana con 20 minutos y vamos a tocar en esta ocasión un tema que es de preocupación, yo creo, de toda la sociedad. Catarina, usted quizá alguna vez nos ha preguntado cuánto puede llegar a gastar una familia cuando uno de sus seres queridos fallece. Así es, porque según entendidos en el tema, desde una flor hasta la sábana con la que se llega a cubrir al difunto tiene su precio. Claro que sí, hay tarifas que incluso pueden oscilar desde los 3 mil bolivianos hasta los 8 mil dólares, fíjese usted. Por eso es que incluso muchas familias se ven afligidas por este tema, ya que muchas de ellas no tienen para comprar el cajón o el nicho. Entonces es una situación que preocupa a muchas personas. Así es, así que si usted quiere saber exactamente cuánto puede llegar a costar cubrir un suceso como este, veamos el informe. La mayor parte de las personas no se preocupan sobre dónde van a descansar sus restos una vez que mueran o cómo sus familiares realizarán el velatorio. Un propietario de una funeraria nos explicó los pasos a seguir y los precios que implica un salón velatorio con todos sus servicios. Los servicios varían de precios, los más económicos salen 1.500 bolivianos, 2.000, 3.000, 4.000, dependiendo de su actualidad de los precios, ¿no? Entre 5.000, 7.000, 8.000 bolivianos, dependiendo de la economía de la familia. ¿Estos servicios qué incluye? Si me puede detallar el traslado. El traslado de hospital al domicilio, servicio completo de capilla ardiente, cortina, alfombra, trámites de legalización de la gobernación, trámites en ayuda al registro civil, llevarlo a la familia, ¿no? Y el traslado al cementerio con su respectivo carro, los carros para las flores como para el ataúd. Claro está, la muerte de uno no es algo que se planifique, pero la irónica realidad es que tener donde descansar eternamente no es fácil y mucho menos barato, desde el precio mínimo en un cementerio municipal con los servicios funerarios, que tiene un costo de 3.000 bolivianos, mientras que un cementerio privado asciende hasta los 8.000 dólares. Nosotros tenemos espacios en algunos cementerios todavía para dar en incomodato por 30 años a los ciudadanos, ¿no? Ellos realizan el pago del uso de suelo. En general, por ejemplo, son 360 bolivianos, después está la categoría B, que son 280 bolivianos por metro cuadrado, y la categoría C, que son 138 bolivianos. Nosotros tenemos nichos de escasos recursos, que cuando hay casos que se dan, el dirigente se hace responsable del difunto y él puede hacer el entierro, ¿no? Nosotros le damos el nicho de escasos recursos, que eso es por 5 años, y no tiene más que un costo de 25 bolivianos, que es el del entierro, ¿no? Y no es nada más. Y eso lo tenemos en la cuchilla y también tenemos en el cementerio modelo Ciudad de la Alegría. Sabemos que el sector funerario no hace mucha promoción, no envía ofertas ni catálogos, y se sabe poco sobre de dónde salen los precios. A pesar de todo esto, es rentable porque siempre tiene demanda. Entonces, Edmundo, estábamos viendo cuánto puede llegar a costar poder cubrir todo este proceso, este triste proceso en todo caso. Pero, por lo que podemos ver, tal vez lo recomendable sería tal vez prever esto con tiempo, aunque es algo que uno nunca quisiera pensar. Incluso hay muchas compañías que ofrecen nichos, por decirlo así, en Campos Santos, para que usted pueda ir pagándolos y tener un lugar donde poder enterrar a algún familiar. O sea, como usted lo dice, ¿no? Prever esta situación muchas veces puede ser bueno, puede ser favorable para después no estar afligidos por ello. Ahí escuchábamos en el informe, ¿no? Los precios que pueden oscilar de 3 mil bolivianos a 8 mil dólares. Entonces, por ello es bueno, quizá prever, y esto se vuelve un negocio, un negocio redondo para las funerarias, más que todo. Así es, pero de todas maneras es algo que, como bien lo decíamos Edmundo, por más que la gente no quisiera pensar en esto, que es algo tal vez uno no quisiera ni siquiera poder empezar a pensarlo, es decir, lo voy a planificar, pero es necesario porque en ese momento doloroso lo que uno quiere es tranquilidad, lo que uno quiere es que las cosas fluyan de manera natural, tener a alguien que lo pueda ayudar. Y en este caso, la opción que has dicho me parece genial, optar por el crédito y poder prever con tiempo y pagarlo en cuotas para que cuando ese momento doloroso llega, nosotros podamos concentrarnos en, bueno, ¿no?, en acompañar a esta familia doliente o en todo caso, si fuera uno, también poder, ¿no?, estar sola con su dolor y no tener que estar de un lado para el otro. Claro, que si finalmente así también es que se logra recuperar la tranquilidad en uno mismo y también en la familia completa, ya que sabe que su familiar ya está descansando en paz. Así que tomen en cuenta todas estas recomendaciones que le hemos dado y también que han visto ustedes en este informe especial que le hemos presentado aquí en la revista El Día. Así es Edmundo, mientras tanto nosotros seguimos con más de El Día, La Revista. Tenemos alrededor de 1046 mensajes para leer y este es uno de ellos, la línea de WhatsApp está completamente habilitada para que usted también forme parte de nosotros. Mande su mensajito, su fotografía, porque con muchísimo gusto vamos a leer todos y tratar de leer todos sus mensajitos. Nos dice, buenos días, saludos a mis dos hijos y a mi queridísimo amor, padre de mis hijos, dice, ahí está. Lo mandó su esposa, señor, no sabemos su nombre, pero sé que está realmente enamorada de usted. Por acá nos dice, buenos días, Bolivisión, dice, soy Rosa. A ver, Rosa, la vamos a conocer inmediatamente, abrimos su fotografía. Tiene la pinta de viernes, Rosa, me parece muy bien. Muchas gracias por enviarnos su fotografía y sus mensajitos. Por acá tenemos más fotografías a esta hora de la mañana. ¿Qué nos dicen, por favor? Muy buenos días, Bolivisión, son los mejores. Saludos, saludos a mi mami María que está viendo su programa. Muchísimas gracias, ellos son mis dos amores, dice, ahí está la fotografía en pleno despertándose ya en este viernes para dar inicio a un buen fin de semana. Soy Raúl, saludos, dice. Raúl, saludos también para usted. Quiero conocerlo a Raúl. A ver, ahí está la fotografía. Un abrazo con mucho cariño para Raúl en este viernes. Está con su bebé, también le mandamos un besito al niño. Y por acá dice, Glenda. Muy buenos días, Bolivisión. Listo día para todos. Ahí está Glenda, está muy bonita, muy hermosa y sexy esa fotografía que nos mandó Glenda. Saludos para ella también. Hay más mensajitos, lo vamos a leer, por favor. Vamos a abrir la fotografía. Saludos a mi mami, buen día. Queremos conocer a esta familia hermosa que seguramente compartió este feriado. Ahí está. La fotografía también. Envíennos. Gracias, nos dice, por leer los saluditos. Gracias a usted, señor Raúl, también por contactarse junto a nosotros. Buen día. Muy buenos días por acá, aquí nos escribe. Soy Gabricita, dice por acá. Ahí está, bebé hermosa. Ahí está también. Le mandamos muchos saludos y cariños. Gracias por despertar junto a nosotros. Gracias por sernos fieles televidentes. Hasta el barrio Santa Julia, nos dice Rosa. O sea, le mandamos saludos. También nosotros le mandamos saludos a ustedes. Vamos a leer más mensajitos por acá. Dice, hola Richard. Un saludo a todos. Que tengan un buen día. Dice, quiero que me mandes. Felicitaciones para mi hijita porque hoy está de cumpleaños. Dice, ahí está. Hasta minero este saludo. Te amo, hijita Dianita. Le ha hecho ahí una pequeña fotografía también con una dedicatoria muy linda. Y le deseamos todo lo mejor a esta hermosa bebé. Voy a leer más mensajitos que están abajo justamente. Muy buenos días a mi esposa y a mi hija, la C, leyendo al cole. Que tenga un maravilloso día. Dice, todo se normaliza. Ya se terminó el feriado. La señora las va llevando al colegio. Y le deseamos un buen, pero buen viernes también. Saludos para ella. Ahí está. Hay más mensajitos por acá. ¿Qué nos dice? Aquí despertando atentamente Elmer. Dice, muy bien Elmer. Ahí está pintudísimo ya para poder iniciar el fin de semana. Buen día. Saludos a la familia Zavala. Vamos a conocer a esta familia que también estuvo compartiendo. Me parece un buen feriado. Y eso es lo importante, ¿no? Vivir siempre los buenos momentos. Y, ¿qué más ahora en familia? Se la pasa muy bien, ¿no? Saludos desde Uyuni. Les decía, Roberto, miren ustedes. Saludos hasta Uyuni. También hermosa postal. Linda fotografía también. Demostrando todo el paisaje que tenemos en nuestro país. Por acá que nos dice, hola, buen día. Saludos a mi familia. Dice, soy Jaro Caballero. Saludos, Jaro, también para usted. Ahí está, selfie de este día. Y seguimos leyendo más mensajitos. Muy buenos días. Desde el barrio 24 de septiembre. Ahí están las chicas pasándola muy bien. Seguro compartieron un lindo feriado. Estuvieron de paseo. Atentamente, Kelly. Mando saludos al día. Dice, ahí está la fotografía de esta hermosa familia. Muchísimas gracias por compartir con nosotros los buenos momentos. Tenemos otra. Dice, hola, buenos días, Bolivisión. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre de nuestra amiga para que le mandemos saludos? Mientras tanto, seguimos leyendo. Hola, muy buenos días. Soy Jersey. Dice, hola, Jersey. Ellas son mis hijas. Dice, esto me parece que celebraron Halloween en la manzana 1, ¿no? Con los mitos y leyendas. Ahí están también disfrazadas. Los chicos se divierten muchísimo. Saludos a mi esposo Ulises. Dice, quiero decirle que lo amo. Muy bien. Declaraciones de amor también. Y la línea de WhatsApp. Le agradecemos de verdad a todos por enviarnos sus saluditos, su fotografía. Muy buenos días, Bolivisión. Me encanta su programa. Soy Jessica. Gracias, Jessica. Mi bebé hoy está cumpliendo un mes. Qué bueno. Muchas bendiciones, Jessica. Está muy hermoso su bebé. Y esperemos que siga así también con la alegría que la caracteriza. Hola, buen día. Hola, muy buenos días. No nos envía su nombre. Por acá tengo como 14 chats para poder leer. A ver qué nos dicen. Hola, buenos días. La revista. Quiero mandar saludos y un beso a mi tía Rosentra. Valdelomar y a su hija Adriana Romero. Las quiero mucho. Atentamente, Esteris. Ahí está la fotografía también. Muchísimas gracias. A la señora Ester que nos hace enviar su fotografía. Y sus saludos también para Adriana Romero, que es su hija. Muchas gracias. Le mandamos saludos desde el barrio Santa Julia. Muchas gracias al barrio Santa Julia. Hay más fotografías por acá. La han pasado muy bien, ¿no? Este feriado. Eso se trata también de que lo pueda pasar usted excelente y compartir estos momentos. Más adelante vamos a estar abriendo más mensajitos. Este último dice, hola, son los mejores. Señora, mi bebé, soy Ramón. Ahí está. Muchísimas gracias, Ramón, por enviarnos esta fotografía. En el transcurso del programa le prometemos de verdad que vamos a leer todos esos mensajitos. Cerramos. Y ya volvemos. Muchas gracias. A continuación vamos a conocer un informe de la unidad operativa de tránsito acerca de los hechos que se han registrado en este feriado de Todos Santos. El subdirector de tránsito, David Flores, dio un informe general sobre los hechos de tránsito durante esta jornada. Lamentablemente, como siempre, informarles que, bueno, hemos tenido en este día algunos accidentes relevantes, como por ejemplo una persona que ha sido atropellada o han colisionado, diríamos así. Pero, sin embargo, ha sido un vehículo con una motocicleta, el mismo que ha sido trasladado a un centro médico, por eso que estaba lesionado. Después ha habido también accidentes donde han habido accidentes graves, más que todo con daños materiales de consideración. Ha disminuido bastante. Yo creo que la labor que está ejerciendo la Policía Boliviana, todo el comando de la Policía Boliviana, comando departamental, la dirección departamental de tránsito en su conjunto, que han estado desde las 7 de la mañana dirigiendo el tráfico vehicular, controlando para que este periodo sea normal y que no haya ningún problema. Asimismo, una persona fue arrestada por conducir bajo efectos del alcohol. También algún conductor que posiblemente esté en estado de debilidad se lo ha sido trasladado a tránsito para que se le haga el alcohol test. Y si este saliera positivo, bueno, pues va a ser suspendido por un año su licencia de conducir y si fuera reincidente se le va a suspender definitivamente. Y si este ya ha sido, digamos, esta persona ha sido reincidente y está postergado definitivamente, va a ser puesto a conocimiento del Ministerio Público. El subdirector señaló que fue un día positivo, ya que con relación al año pasado los hechos disminuyeron. También aseguró que la gente está tomando conciencia. Suma una séptima víctima del perro que murió con rabia canina. Se trata de una mujer que se encuentra en observación por el CEDES en el Hospital San Juan de Dios. Los vecinos del barrio San Martín, lugar donde ocurrieron los casos, se encuentran en alerta buscando a quienes más mordió el animal. Llegamos hasta el barrio San Martín, donde varias personas fueron mordidas por un perro portador del virus de la rabia. En las últimas horas se conoció que apareció una mujer que también fue mordida por el mismo can, convirtiéndose esta en la séptima persona afectada. Ayer fui al japonés, me mandaron ahí y ahí me dijo el doctor que había visto otra mujer más que unos de treinta y tantos años y había sido mordida por el mismo perro. Eso me dijo el doctor, ¿no? ¿De qué zona más o menos? Del mario vertero. Queda aquí como en el séptimo anillo más o menos. El perro estaría viniendo de ese lado, no sabemos. ¿Esta señora dónde tenía mordeduras? En la pierna, dijo el doctor. Actualmente, las siete personas mordidas están recibiendo las dosis correspondientes, las cuales serán un total de 16. Ahorita ella se siente mejor, pero sí le duele la herida, dice. Y ayer el doctor me dijo, puede ser que se esté infectando, por eso tiene un dolor. Y me dieron otra receta, tuve que comprar todo eso. ¿Cuántas dosis has recibido? Hasta el momento, cuatro. ¿Suero? Sí, suero igual, ayer lo colcaron, con eso ya sería, porque ya a partir del dedo me dijeron que necesita otro, ¿no? Según informe de la alcaldía y del CEDES, los trabajos del bloqueo epidemiológico continuarán a partir de este viernes. Vamos a volver a hablar acerca de la celebración de Todos Santos, porque en nuestra ciudad aún existen los cementerios clandestinos, donde las personas llegan para rezar a sus difuntos y también se pudo observar el consumo de bebidas alcohólicas y también de música. Los dolientes también llegaron hasta los cementerios denominados clandestinos, para honrar a sus difuntos. Tal es el caso del Ambrosio Villaruel, ubicado cerca del río Piraí. Sí, 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 recordando un poco, porque una vez al año nomás también se recuerda esto, pues nos recordamos todos los días, ¿no? ¿A quién estás recordando? A mi esposo. ¿Hace cuánto año que partió? Ya dos años con, dos años va a ser con enero. Estamos viniendo a visitar a la familia y este es un día de acordarse de nuestros seres queridos, ¿no? Entonces estamos rezando, estamos pasándola bien. Sí, una vez al año que acordamos. A mi mamá, a mi papá, a mis hermanos. No están aquí, pero están en otro lugar. En este Camposanto se observó a varias personas consumiendo bebidas alcohólicas, además de bandas musicales. Ya en la casa le hemos hecho las comiditas que le gustaba, su cervecita, su chichita, su agüita, todo. ¿Y la chichita también? Aquí está la chichita y la cervecita igual está aquí. Están despidiendo. ¿Qué tal está la chicha? La chicha está rico, es de punata. Aquí, mire, para que deseen los que se lo pierden. Para mí está, para mis suegras. Está rica la chicha. Este panteón fue creado hace más de 30 años. Sin embargo, los vecinos alegan que no es clandestino, ya que pertenece al barrio que lleva el mismo nombre. Las iglesias evangélicas aprovecharon el feriado para ir de retiro. En estos encuentros, las prédicas se encuentran enfocadas en valorar más la vida que la muerte. Para algunas personas, este feriado de Todos Santos decidieron realizar algunas actividades fuera de la ciudad. Este es el caso de las iglesias evangélicas. Eso no quiere decir que nosotros los vivos tenemos que olvidarlos para nada. La iglesia evangélica promueve el respeto y la honra a la memoria de los difuntos. Pero en un día como hoy, hay diversidad de actividades. Hay iglesias que realizan retiros, ayunos. También hoy se realizaron bautismos en las aguas. Se les enseña a las personas a dar flores a los vivos, a la mamá, al papá cuando están vivos. Se les enseña a las personas lo que enseña la Biblia, a abrazar a la gente, a dar besos, a dedicar canciones a las personas cuando todavía pueden escucharlas y pueden oler el perfume y el aroma de las flores. Sin embargo, también se da libertad a las personas para que los miembros puedan visitar los campos santos, arreglar las lápidas, las tumbas. En estos retiros se les enseña la doctrina bíblica y el valor de la vida. Justamente se enseña los valores de la Biblia respecto a la familia, respecto a tener esa fe en Dios para vencer las dificultades, a saber vivir. En los distintos retiros que hubieron simultáneamente, se registró alrededor de 9.000 a 10.000 personas. Y sabe que en el Día de Todos Santos hay muchas historias que se muestran en los cementerios. Escuchamos algunas. Recorriendo todos los pasillos del Cementerio de la Cuchilla, ofreciendo su servicio de canto para los difuntos, don David Vilca, de 39 años de edad, pasa todo el día para poder llevar unos quintos extras a su hogar para mantener a sus dos hijos. A las personas que me indican, yo se los canto, el tema que quieran. Usted va pasillo por pasillo, se para en un lugar, ¿cómo lo hace? Mientras no me llama yo a esto, me llaman, me dicen tal pasillo, vamos para acá, venga para acá, me llaman y no hay más. ¿Una forma de buscar un sustento para la familia? Ah, sí, yo siempre con mi experiencia voy haciendo esto año, tres años. ¿Cómo le va la jornada? Ah, bonito, bonito, o sea, hoy es cuando se hace, digamos, ¿no? ¿Cuánto cobra o cómo le hace? Ah, de todo, a veces cariño me da de 5, 10, hasta 20 por tema. Lo normal, lo normal es 10 pesos. Ah, no, yo tengo mi taller de costura, soy costurero y soy amante de la música. Y esta fecha siempre es algo. Pero don David Vilca no es la única persona que presta este tipo de servicio en los cementerios. Don Jesús de Rebollo, profesor de una escuela técnica, es contratado para que cante y a cambio cobra 10 bolivianos por tema. Es una forma de también cantarle a mi padre que está gozando de Dios. Y, bueno, tengo un impedimento yo de salud, entonces necesito comprarme medicamentos para ver si es que lo hago. ¿Cómo le ha ido la jornada? Está yendo bien, está yendo bien, gracias a Dios. Yo vengo solamente el 2 en la tarde aquí, todos los años. ¿Usted mantiene una familia? Este, de acuerdo a lo que pide la familia para su papá, para su mamá, los temas que le gustaban al difunto, o de la zona donde vivían también, tenemos un repertorio amplio para algo. Don David Vilca nos confesó que los años pasados visitó al día 50 mausoleos y este año quiere sobrepasar esta cantidad. ¡Atención, señores! Seguimos con más aquí en la revista El Día de Bolivisión. Voy a darle la bienvenida a este grupazo que ya nos acompaña, como siempre, ya es su casa, Bolivisión. ¡Lamara Santos, desde Argentina! ¡Tocan en vivo! Como todos los días en su presentación, campeón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Vamos genial acá en Bolivisión y por tocar en vivo como tiene que ser, muy buenos días a todos. Bueno, estamos de verdad que listos. Llegó el fin de semana, ayer fue feriado, ¿cómo la pasaron? Cuéntenme, ¿cómo andan las presentaciones, las tocadas, las giras por Bolivisión? Venimos a full, gracias a Dios, de un lado al otro, de una punta a la otra, bueno, trabajando a full y agradecido a Dios y a toda la gente que apoya a La Mara Santos. Chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Sí? Estamos listos para tocar. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere mandar saludos? A ver quién quiere, por acá. Hola, campeón, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, quiero mandar saludos a mi viejo quebracho, que nos está mirando. Y saludos a... Bueno, no puedo decir el nombre porque si no se entera el novio. Ah, ok, si no se entera el novio. A ver, si le mandas saludos y das el nombre, ¿se entera el novio? ¿Se entera el novio? ¿Pero de un código, algo por ahí? Mi gatita. Ah, mi gatita. Mi gatita. ¿Todo bien, campeón? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo está toda la gente? Soy Ariel, animador de la banda. Y nada, saludos para todos los que están mirando ahí en su casa. Muy bien. Oiga, ¿cuál va a ser el repertorio del día de hoy? ¿Cuáles son las canciones que más baila la gente? Amigos con Derecho, Yo Quiero Saber, y vamos a hacer un mix y villero para toda la gente del otro lado. Estamos en vivo, ojo, estamos en vivo. A ver, toquemos un poco. Checa, checa. Esta, ¿no? Estamos en vivo. Cuando quieran, señores. La Mara Santos, en vivo, aquí en la revista El Día. La Mara Santos, en vivo, esta mañana. La Mara Santos, en vivo, aquí en vivo, aquí en vivo, aquí en vivo, aquí en vivo. La Mara Santos, en vivo, aquí en vivo. La Mara Santos, en vivo, aquí en vivo. La Mara Santos, en vivo, aquí en vivo, aquí en vivo. La Mara Santos, en vivo, aquí en vivo, aquí en vivo. La Mara Santos, en vivo, aquí en vivo, aquí en vivo. La Mara Santos, en vivo, aquí en vivo, aquí en vivo. Cuando sé que tu corazón me llama, mis manos en tus pechos, vamos haciendo el lecho, ni novio ni amante, amigo con derecho. Que se entere tu novio, que se entere mi novia, quiero escuchar el grito de la mujer y pararé. Que se entere mi novia, quiero escuchar el grito de la mujer y pararé. Que se entere mi novia, quiero escuchar el grito de la mujer y pararé. Que se entere mi novia, quiero escuchar el grito de la mujer y pararé. Y seguimos la vida, con la mano bien arriba, con la mano bien arriba, arriba, arriba. De la Argentina, para todo el mundo, soy el abrazado. Esto dice... Yo me enamoré de esa chica, me enamoré del que escuché. Yo me enamoré, me enamoré, yo me enamoré de esa chica, me enamoré del que escuché. Yo me enamoré, me enamoré de esa chica, me enamoré. Para toda la gente del otro lado, para el viejo quebracho, para todos si dice... Y la palma es arriba, la palma es arriba, la palma es arriba, aquí se vea. Para bailar y bailar. Y suena ese teclado, y suena ese teclado. Está bien parada, tiene mucha plata, ay cómo me gusta. Esa guacha, la comer no le cae, dice que somos gracia, pero a mí me gusta. Esa guacha, no te quiero por tu oro, no te quiero por tu plata, te quiero por lo que te dé, entre tus patas. No te quiero por lo que te dé, entre tus patas. Haciendo par de coca, esa manita está para toda la gente del otro lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las palmas? ¿Qué pasa con las palmas? Dale, dale La mara santo es vivo y esto dice No me vuelvo a enamorar para sufrir No me vuelvo a enamorar Mato la gente del otro lado, dale, dale Y no me vuelvo a enamorar para llorar No me vuelvo a enamorar nunca jamás Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Y ahora que todo pasó, tú estás con él Yo solo estoy, gracias a Dios, pude salir Y ahora me encuentro muy feliz Pide su piba, manos arriba, manos bien arriba Que estamos elegidas La mara santo Ven y lo traduce Y lo catabraña y esto dice Yo quiero saber qué te pasa Para los pibes y las figuras Que te noto tan cambiadas Si no eras así Tengo que charlas Tengo que charlas Que calor Que calor Que calor que tengo yo Que levante las manos como yo Y lo catarro en su casa Y lo catarro en su casa El que quiera a mí no es cartón Sí El que quiera a mí no es cartón ¿Habrá cómo baila la conductora? ¡Ja, ja, ja! ¡Baila! 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 No sé, fijate vos Y baila, y baila Y baila con las manos arriba Y baila con las manos arriba Que se vea Y baila con las manos arriba Que se vea Suena el susto Y suena ese teclador ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Oeo! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Que tengo yo Que levante las manos como yo Y lo catarro en su casa El que quiera a mí no es cartón Sí El que quiera a mí no es cartón Y dale que nos vamos Que levante la mano el que quiera tomar Que la caja de vino va a pesar a pasar Que levante la mano el que quiera Que la caja de vino va a pesar a pasar Que la caja de vino va a pesar a pasar Que levante la mano el que quiera a tomar Que la caja de vino va a pesar a pasar Que levante la mano el que quiera a pasar Que levante la mano el que quiera a tomar Que la caja de vino va a pesar a pasar Que la caja de vino va a pesar a pasar ¡Show! 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 ¡Tovemos! ¡Fuerdenos aplausos! La Mara Santo completamente en vivo Venga al día de la revista La verdad que hemos bailado Nos ha encantado toda la música Y así usted también va a poder bailar ¿Dónde van a disfrutar el fin de semana? Este fin de semana estamos oruro El viernes El sábado estamos acá en Santa Cruz Y el domingo no sé dónde estamos Y se vienen también las fiestas de fin de año Me imagino que van a estar en algún lugar No sé todavía Porque me parece que estamos en Brasil El 31 El 31 estamos en Brasil ¡Qué bueno chicos! Les ha ido muy bien en nuestro país La verdad que sí Por eso estamos agradecidos Y mirá cómo pinté el teclado Mitad Argentina Mitad Bolivia sigue Saludos para toda la gente de Bolivia Aguante Santa Cruz La Mara Santo Gran significado entonces También y sus instrumentos que tienen Claro, obvio, obvio ¿Qué dicen las chicas por allá? ¿Cómo la han pasado? ¿Todo muy bien? ¿Conozcamos a uno de ellos? Tiene novia ¿Tiene novia acá? Ay, ay, ay ¿Qué dice nuestro amigo? ¿Ya se consiguió una novia cruceña también? No, no Ah, todavía no Muy bien ahí Pero la pasan bien si no ¿Y por acá? Novia en Santa Cruz Hola, aguanto a la gente por otro lado Consiguieron los chicos también, ¿no? Hola Maxi La baterita de la banda Así que un saludo para todos Maxi López del Facebook Así que un saludo para toda la gente de Santa Cruz Muy bien Redes sociales los chicos también Para que los busquen No sé PIX, Brian Mix, Ariel Vega Los Revés de la Mara Santos Oficial Que nos busquen ahí y nos van a encontrar Vamos a tener más música entonces Más adelante Que nos dicen por favor La Mara Santos está con nosotros En el escenario de la Revista del Día Y vamos a seguir en el show de goles Así que la invitación para que se queden con nosotros Seguimos ¿A dónde? Muy bien, el Churraquete Ya nos encontramos como todos los viernes ¿Qué va a hacer Benjamín? Mira, voy a traer esto para aquí Para que tengan lugarcito para ver Qué estamos haciendo y por qué Las brasas como verás Están todas listas Ya Este carboncito es muy bueno Se lo recomiendo No solamente porque cuida el medio ambiente Sino por su durabilidad Mirá que bonito que está Igual que acá Estos tuvimos el fin de semana con Nicole Pescando allá en el lago Y nos trajimos estas truchitas ¿Qué vamos a hacer? Ah, muy bien Venga para acá ¿No te acordás cuánto pescaste Nicole? Ah, no Venga ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto? ¿Ya? O allá, mira Tenemos una masa Esto va a ser una cosa rápida Increíble con el tiempo que tenemos Mientras tenemos la agüita de coco Acá de Nicole ¿Es terapia? ¿Qué tal? ¿Qué tal este coquito? Pero es parte de tu dieta diaria ¿No es cierto? El coco algo rico Algo saludable Para poder refrescarnos Algo sobre todo natural Agüita de coco para calmar la sed Dice la canción Mirá La idea es Esta masa que la acabamos de hacer Es agua y harina simplemente ¿Cuál es la idea? Ahora simplemente voy a dejar que se termine por reposar la masa Ya Y luego le vamos a dar parte del relleno de las truchas Vamos a envolver las truchas en esta masa Muy bien Mientras tanto no se olvide que usted las mejores carnes va a poder encontrar en el hipermax Y los mejores cortes, el peso exacto a la hora de comprar Puede visitar en las 19 soportales que están en toda nuestra ciudad Y por supuesto disfrutar de comprar Y ahorrar ¿Solamente dónde? En el hipermax Y por supuesto En este caso La diversidad Pues en el sector de pescado De pescado De pescado Hay una buena diversidad La carne es excelente también Es muy buena Es muy buena Igual que la atención A mi particularmente me gusta ir mucho al frente de la plazuela Blackwood La gente allí es muy, muy, muy amable conmigo Así que ya está Yo voy seguido al de la Paraguay le cuento Que me queda más cerca Verdad El hipermax todavía se fue y te voy a visitar Miren Perfecto Lo vamos a dejar reposando como esta otra masita Y mientras vamos adelantándonos lentamente en la parte de nuestro relleno Que van a ser con cebollitas verdes Y le vamos a poner un rellenito de un choricito muy particular Que también lo traemos ¿De dónde? Del hipermax y por supuesto Exactamente ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver porque hay una combinación dentro del horneado Pero en este caso va a estar dentro de la masa Entonces simplemente vamos a empezar a ser parte de nuestro relleno Yo me voy a entretener con la cantidad de todavía de cosas que hay en show de goles Veo que están llegando más músicos O sea quiere decir que vamos a bailar un poco más Con invitados especiales Deportistas También van a estar presentes Así que Está el mundo También Y la alegría que no puede faltar en este viernes Técnica Si quizá en el mes no alcance Y ojo Que dos truchas Dos filetes enteros Salen 35 pesos Ya Comen 4 personas Estamos ahorrando Ahí también 35 dividido 4 Son 18 17 bolivianos por persona Menos A ver Estoy hablando 8 bolivianos 8 bolivianos por persona Hablando de la proteína Ya Es muy bueno Ahora que está el profesor aquí A un costado Él sabe que Para todos los deportólogos Recomiendan Sí Omega 6 Omega 3 Lo que está presente en la mayoría de las carnes de pescado Así que cómo no aprovecharlo Claro que sí Ahí está entonces Mientras tanto Estamos cortando Estos servicios que van a ser parte también De este relleno De las truchas a la parrilla Esto igual que Y cuanto a verduras que necesitamos Esta es la cebollita cola Que le llaman o cebollita de cola Tiene un sabor muy parecido Si usted en casa alguna vez lee una receta Sobre todo de origen francés Quiere hacer algo Y lo encuentra en un libro En internet Y escúchale La palabra echalot O echalote Habla de una cebollita muy particular Que tiene un sabor a ajo Ya Y se trata justamente El sabor es muy parecido A este que estamos usando acá Que sería la cebolla de cola Y es la verdad que Muy, muy, muy sabrosa Miren, el pedazo Realmente así Natural Así que huelen para todos lados También Esto va a ir a la parrilla Va a ir a la parrilla Se van a rehogar Hasta eso vamos a abrir las truchitas Luego la envolvemos en masa Y una vez Que la masa ya esté La masa que amasa Una vez que la masa ya esté Doradita Estamos hablando de que Prácticamente Nuestra cocción ya está Muy bien Que le parece si mientras tanto También podemos disfrutar De los buenos momentos Que están acompañados De una deliciosa Coca-Cola Que esté bien fría Porque a todos nos encanta Poder Nos vamos en este momento Con nuestra unidad móvil Y nuestro colega de trabajo Juan Carlos González Que se encuentra En el patio de honor Del EPI Donde Van a distinguir Van a hacer un reconocimiento Público A policías que enfrentaron A tiros a delincuentes Adelante por favor Juan Carlos Así es muy importante Porque el comandante Departamental de la policía Rubén Suárez Fue el que realizó La condecoración A estos oficiales Al mérito profesional Y al desempeño Como policía Estamos aquí Justamente con él Que nos va a informar Cuál es el reconocimiento Que se le ha dado Y en virtud ¿A qué? Para recordar a la población coronel Bueno, es lo menos que puedo hacer Como comandante Motivarlo Mis camaradas No se olviden ustedes Que ellos Se han enfrentado A unos delincuentes Los mismos que Al ver la presencia policial Inmediatamente Abrieron Fuego contra ellos Gracias a Dios Que no llegaron El día ninguno Inmediatamente Se pidió refuerzo Y bueno Sieron neutralizados Ahí también Dar un mensaje bien claro Nosotros no vamos a permitir Ya lo hemos dicho Nosotros vamos a hacer uso De otra arma de fuego De acuerdo al reglamento La ley nos faculta No es posible que el delincuente Pues Tan avesado Como sucedido Inclusive Sin temor alguno Abren fuego contra efectivos policiales Nosotros estamos en alerta máxima Y no vamos a permitir Así sean grupos De delincuentes De otro país Como los de acá Lo vamos a neutralizar inmediatamente Y es una muestra más Que su policía Está atenta Está alerta El pueblo en este caso Ha sido De que el policía Ve un vehículo De forma sospechosa Le hacen el alto Para su revisión De rutinaria Bueno y se enfrenta con delincuentes Decirle a la población Que su policía está movilizada Estamos en la resta final De fin de año Donde hay mucho movimiento Económico Y nosotros vamos a estar En cualquier punto de la ciudad Hoy día Por ejemplo Vamos a hacer un disloque Desde el kilómetro cero De la ciudad Dando protección Desde ahí Hasta los barrios Y así vamos a estar En diferentes puntos estratégicos Principalmente Donde la delincuencia Está azotando A algunos lugares De la sociedad Con esto se refleja El compromiso De los uniformados Y la preparación Evidentemente Una muestra más Que nosotros somos competentes Pese a las limitaciones Que tenemos No es una queja Pero es una realidad Lamentablemente Pero como dije Anteriormente Nosotros hacemos De tripas cuajo Y es nuestra responsabilidad Para brindar la seguridad A los ciudadanos ¿Qué le dice la gente Que cuestiona a veces El trabajo de la policía? Están en su derecho Y la respeto Porque Tienen razón Muchas veces Porque No llegamos Con exactitud No llegamos Con prontitud Pero Su policía Trabaja con lo que tiene Y va a seguir haciéndolo Entendemos La molestia De algunos ciudadanos Cuando tardamos en llegar Pero no se olviden también Y no quiero justificar Nada Santa Cruz Es inmenso Es grande Y el grave problema Que tenemos En Santa Cruz Son los recursos humanos Lo último El nombre de la condecoración Que se le ha dado Le damos la condecoración Máxima que da El comando departamental Aquellos camaradas Que se destacan En su labor policial Al mérito En función De su trabajo Muchísimas gracias Coronel Muy amable Esta es la información Entonces han sido Condecorados Decía el coronel Con la máxima Insignia Que puede otorgar El comando departamental Al esfuerzo Y al excelente trabajo Realizado Por los objetivos policiales Quienes reducieron A estas personas Que contaban Con armas de fuego Y abrieron Fuego en contra De la humanidad De el orden Público Colegas Muy bien Muchísimas gracias Juan Carlos González Nos volveremos A conectar En algún otro momento Mientras tanto Nosotros seguimos con más Del día La revista Trabajo Me Trabajar 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 quedar iev Trabajar Since Trabajar Fue Late Ser encouraging ¡Suscríbete al canal! Muy bien, son las 8 de la mañana con 33 minutos y ustedes con su mensaje casi le enloquecen el WhatsApp al día porque nos han llegado muchísimos, ya tenemos más de mil y vamos a leer algunos de ellos que nos están llegando en este mismo momento. Dice, buenos días, está muy bonito el programa, claro que sí, nos mandan sus fotitos, mira ahí está la parejita, perfecto, ahí está, ahí, muy bien, descargó la foto. Ellos, ¿cómo se llaman? Por favor, mándenos su nombre, queremos saber cómo se llaman. Vamos a leer otro mensajito más, dice, mi nombre es Mario Riveros, les deseo que tengan un buen día Bolivisión. Nosotros también les deseamos que tengan un muy buen día al lado de sus hijos, en el trabajo o donde tenga que ir o las actividades que tenga que realizar. Un fuerte abrazo, saludos, desde donde nos escriben, por favor, mándenos también su zona, por favor. Estamos en vivo y en directo con la pantalla, por las pantallas de la revista El Día de Bolivisión. Buenos días Bolivisión, nos mandan las fotitos, mira ahí está el bebé, lo estaban bañando parece, ¿no? Muy bien, qué bueno, qué lindo esos cabellos, tipo electricidad, parece que le pasó la corriente. Muy bien, dice, esta ya la leímos, vamos a leer uno, dice, buen día, nos mandan una fotito, dice, buen día, que Dios los bendiga. Me llamo Natalie y mando un saludo desde Puerto Villarruel, perfecto, ahí está, mira Natalie, con su novio, un fuerte saludo y abrazo, entonces, hasta Puerto Villarruel. Muy bien, continuamos con más, nos escriben en este mismo momento, nos mandan una fotito, ahí está el niño, dice, abuelito, los amo, Javier y Felisa. Muy bien, mira esa fotita, ahí está su nieto, les manda saludos a sus abuelos, Javier y Felisa, muy bien. Continuamos con más, aquí, en la revista El Día de Bolivisión, nos mandan otra fotito más. ¿Quién nos manda, por favor, la foto, díganos cómo se llama y a dónde quiere saludar? Dice, soy Madison, ahí está la hija de Madison, muy bien, mire qué linda la bebé con sus globitos, claro que sí. Continuamos con más mensajitos que nos llegan aquí a la revista El Día, a ver, dice, hola Bolivisión, soy Gloria, desde San José La Guardia, mi niña preciosa Irisita, mire qué hojasos de esa bebé, esa cara de sorprendida, no cómo está, cuántos meses tiene, ya está grandota. Un saludo muy fuerte, entonces, nos saluda desde San José La Guardia. Continuamos con más mensajitos, dice, soy Dayana, ¿cómo está Dayana? Hola Bolivisión, nos dice. Ahí está, ¿dónde se encuentra? A ver, vamos a ver dónde está. Muy bien, ¿dónde está? Ahí aparece la banda de su colegio, ¿no? ¿Dónde estudia? Por favor, díganos y qué instrumento toca. Perfecto, vamos a leer otros mensajitos más que nos llegan. Dice, él mira al día y nos pasa la foto. Ahí está, mire, atento a la revista El Día de Bolivisión. Muy bien, ¿cómo se llama el gatito? Por favor, díganos. Mire que hasta algunos animalitos con sus dueños nos siguen desde bien temprano en la revista El Día de Bolivisión. Como dijo una vez nuestra colega Fabiana, miau, miau, dijo. Muy bien, ahí está, dice, mi familia Barrio Losauces. Un saludo y un fuerte abrazo, entonces, al Barrio Losauces. Ahí está su familia, mire, la bebé y la parejita. Perfecto, qué hermosa foto, de verdad. Mándenos usted, sí, también su fotito, sí, para que nosotros podamos leerla. Dice, buen día, que Dios los bendiga, siempre es tan lindo programa. Soy María Román Ortiz. Señora María, muchas gracias y también le deseamos que pase un muy buen día a usted este viernes. Este viernes, aquí nos llega una fotito más. También dice, mando saludos a mi familia. Dice, muy buen día, soy Erick Sánchez. Ahí está Erick, con la polera del Atlético de Madrid. Perfecto, siempre haciéndole la competencia al Real Madrid. Muy bien, dice, hola, muy buenos días, Bolivisión. A ver, ¿dónde está? Ya lo perdí el nombre. Dice, soy Shariel. Aquí está, nos manda una fotito de Shariel. Ahí está, mire, la bebé con esos efectos. Pues mire, ahí está, con ese disfraz de, parece un perrito rosado, ¿no? Muy bien, vamos a leer un último mensajito que nos está llegando en este mismo instante. Ahí está, una fotito de una bebé, por favor, díganos cómo se llama y desde dónde nos saluda. Mi niño Aarón dice, con esta fotito vamos a cerrar nuestro sector de WhatsApp al día, pero síganos usted mandando sus fotitos que van a salir en nuestras cápsulas de selfie. Quédese con nosotros, que tenemos aún mucho más. Clima delicioso en Santa Cruz, es viernes, y el cuerpo lo sabe. Y aquí la revista que ya tenemos, por supuesto, que sí, música con todo. Antes de ir con nuestros invitados, vénganse por acá. Chicos, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo andan esa energía? ¿Estamos listos, sí o no? ¿Desayunaron, sí o no? ¿Cuántos años tiene usted, campeón? 15. ¿Usted debería... ¿Cuántos años tiene él? 18. No sea sinvergüenza, usted debería hacerle el desayuno a su madre, a su padre, a su hermano, a todos. ¿O está esperando que la mamá le haga a la novia, no? Es el colegio San Andrio. ¡Saludos para el San Andrio, el grito! ¿Dónde está la Academia Tawichi? Buenos días, chicos. ¿Qué es? ¿Qué pasó? Bueno, no quieren hablar en público, los chicos en bollo, uno por uno. Hola, campeón. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? David Graham. ¿A quién saludo? Uh, a todos. A todos. ¿Nombre por acá, campeón? No hay nada. ¿Usted juega en qué posición? Delantero. Delantero, muy bien. Ahí están los chicos de la Tawichi, los chicos del colegio San Andrio. Y ahora sí, voy a presentarles a estos grupazos que están acá con nosotros. Música, artistas nacionales, lo que ellos me decían y aclaramos. Como la música boliviana tiene buen nivel. Usted tiene que apoyarlo. Y por eso hoy se lo estamos presentando. Magelo, el grupo Un Río, se han unido para hacer una canción, un tema espectacular. Los saludo a los chicos, realmente, gracias. Magelo, ¿cómo le va, campeón? Que yo le encantaba estar aquí. Gracias por la invitación y un saludo a toda la gente linda que está mirando. Cuéntenme, por favor, ¿cómo se integraron ustedes? ¿Cómo dijeron, bueno, llegó el momento de unirnos y hacer este tipo de canciones? Lo que pasa es que hemos compartido muchos escenarios junto a los chicos de Un Río. Siempre estamos tocando en los boliches, muchos shows, gracias a la gente que nos pide. Ya se conocen, ya hay química. Claro, ya hay mucha química, siempre estamos ahí en el backstage. Y fue la invitación de ellos para que yo participe en este tema que es la composición de Un Fuego junto a los chicos de Javier y Numbela. Y yo encantado porque el tema está muy, pero muy bueno. Bien, los chicos, Río también están acá. Javier, ¿qué tal? Sí, como están, mucho gusto saludarlos. Muchísimas gracias por la invitación. Básicamente nosotros, una vez teniendo esta canción, por la fuerza y toda la... Predisposición. Me colgué, me colgué. Toda la predisposición. Por la fuerza que tiene esa canción, lo elegimos a Magelo como protagonista para meterle una parte. Y bueno, él con toda su lírica ahí mete un rap súper espectacular que quiero que lo escuchen. Va dedicado especialmente para todas aquellas mujeres que nos están viendo. ¿Cómo se llama el tema? Nadie como usted. Nadie como usted. ¿Puedo? ¿Todo bien, papi? Aquí, aquí, todo tranquilo. Saludos. ¿Saludos para quién? Oye, quiero mandarle un saludo para todas esas niñas hermosas que nos están viendo y a todos. Todo el público, todo el público. Muy bien, ahí está el escenario para ellos. Magelo junto a un río. Nadie como usted. Hey, girl. Guess who's back, baby. One, two, go. Es un pecado no pensar en esa boquita, en esos ojos que me paralizan la mirada tan hermosa que fácilmente ella combina con su sonrisa. Es que no hay nadie como usted y su sonrisa no hace enloquecer. Es que no hay nadie como usted y su mirada me quemó a mi piel. Mi amor, no hay nadie como usted. No, 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 como usted. No, no, no hay nadie como usted. No, 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 como usted. Y te confieso que no hay nadie como usted que haga latir mi corazón. Y me ponga en el mundo al revés. Una mirada que hechiza, loquita, dulce, perfume que corre con la brisa, preciosa, hermosa, sonrisa. Y yo le digo al oído. Es que no hay nadie como usted. Y su sonrisa no hace enloquecer. Es que no hay nadie como usted y su mirada me quemó a mi piel. Mi amor, no hay nadie como usted. No, 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 como usted. No, no, no hay nadie como usted, como usted, como usted. Más de tres mil millones de mujeres, todas con sus diferentes placeres. Pero hay una sola que a mí me tiene, me tiene, me tiene, me tiene muy mal. Cuando tú bailas sales a matar, pones el cuerpo de liga mundial. Cuando te miro no puedo parar, eso me pone, me pone muy mal. Hey, mujer, me vas a enloquecer. Con tu carita linda y pique el sabor a miel. Hey, mujer, me vas a enloquecer. Porque con esos besos suaves me quemas la piel. Es que no hay nadie como usted y su sonrisa me hace enloquecer. Es que no hay nadie como usted y su mirada me quemó a mi piel. Si tu mirada no hay nadie como usted, no, 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 como usted. No, 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 no hay nadie como usted, no, 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 como usted. Le se va, le se va. Bueno, estamos dando clases de música. ¡Viva! O un juego. ¡Oh, no, hijo, no, hijo! Lo prometido Mira Nicole Lo prometido es deuda y el cabiza no traiciona Señor cole Y a caballo con dientes no se le mira los regalos Oiga sea grande, no sea grande Dice también Así me decía a mi No hay enano con suerte Oiga que se ríe No digo de grande, de tamaño No digo de la calidad de persona Porque la gente del otro lado no sabe Que al señor le llaman, saben como lo llaman En su barrio, le dicen saque lateral Porque Ya se imaginan que tiene de grande Hasta aquí nomas por favor Mira Como me gustaría y me canso de repetirlo Que algún día la tecnología nos permita Que usted en su casa sienta el aroma que sale de este lugar Es increíble Me encanta su perfume Bien Un poco de chiste Miren Vamos a secar un poquito la tabla Porque acá se viene algo bonito Recordarle que estamos haciendo truchas A la parrilla Algo diferente para que lo tomen en cuenta ¿Cómo es que dijiste la otra vez? Bonitilio, ¿no? ¿Cómo es? Bonitísimo Bonitísimo Las palabras Esos regionalismos me encantan Igual que Ay Que cuando me decían profito 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 Eso era muy Para que suba la nota el profito Esa era Mira la masa Que masa, masa La masa, que masa aplauda Las truchas van a ir rellenas, ¿no? Van a ir rellenas Y envueltas en esta masa Tienen que calcular Perfecto No te imaginaba algo así Para nada Entonces Pero sé que siempre estamos innovando En la cocina de la revista al día Para llevarle siempre lo mejor A todos ustedes Exactamente ¿Saben qué? Yo acá la tengo a mi lado Es mi mentora Ella me trae los cables a tierra Porque en realidad Lo que estamos haciendo Aparte de cocinar Es tratar de llevarle a su casa Técnicas Claro Que le ayuden Porque si fuera por nosotros, mamá Cocinamos y cocinamos Y nada más Puro salpicón Todo el día Bien Calcular Acá hay un truquito Bien interesante Busquen sal gruesa En su casa O la fina ¿Para qué nos va a servir Esa salsa? Pero acá en la masa Hace esto ¿Ok? Ya Y le va a dar color Como un poquito de páprica Pimentón o colorante También Con la manito Bien Y no deje de bailar señora ¿Ok? Y a sorreírle a la vida Porque es mierda Miren Hacemos así Cuando usted abre la trucha ¿Cómo se llama este procedimiento? Miren La mayoría que vienen ahora Vienen prácticamente Son tan chiquititas Que su espinazo No es malo Pero de todas maneras Lo puede revisar usted Con su manito Es muy importante Tener bien higiénica las manos ¿Ok? Lo vamos a rellenar ahí Así gordito ¿Ok? Y ahí vamos a calcular A ver Uno Dos Tres Truchitas ¿Ok? Entonces para cerrarla Hay un montón de formas Estrenzados En la forma más clásica Que vamos a hacer ahora Corte de un lado Corte del otro Déjele un margen Para las otras Y para que usted lo pueda cerrar Rústicamente así Ta 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 Y lo deja ahí Ya Y de esto Nos vamos a la parrilla Eso va a la parrilla Exactamente Muy bien Es que eso es lo bonito Perfecto Vamos a volver En minutos nada más Estamos en el churraquete Pero hoy hacemos Cruchas a la parrilla Aquí En la revista del día Ya volvemos Ya venimos Hay muchísimo más Y tenemos más música Aquí en el escenario De la revista El día En este viernes De show de goles Les presento La vocalista del grupo Alerta Roja Y a George El Paraguau Han fusionado Sus talentos Para crear música Le doy la bienvenida ¿Cómo le va señorita? Buenos días ¿Cómo estás? Buenos días Gracias por estar aquí con nosotros Gracias a ustedes Por la invitación Cuénteme ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo nació la idea? ¿De qué ritmo estamos hablando? Este nuevo tema Que estamos presentando Se llama La fuerza del destino Que esperemos sea un éxito Y les guste a todos Y nos apoyen En las redes sociales En las radios En YouTube En la fiesta que se viene En eventos Graduaciones Juntes de promo Fin de año Juntes de promo Por supuesto Y carnaval Carnaval Oiga ¿Y qué ritmo estamos hablando? Reggaetón Reggaetón Muy bien Y por supuesto George El Paraguau Poniéndole ahí La parte del perreo El sandungueo Exacto Estamos hablando de eso Muy bien Muy agradecido por la invitación Aquí con Alerta Roja De verdad Este Yo sé que el tema Le va a gustar Así que disfrútenlo En todas las plataformas digitales Lo pueden buscar Ya como la fuerza del destino Alerta Roja Y George El Paraguau Y también invito a todos A que se unan A otras redes sociales Perfecto A mí en todas las redes sociales Me pueden encontrar como George El Paraguau Facebook Instagram Twitter Ayer no sé qué Ajá Descubrí una nueva red social Así que en todas las plataformas Alerta Roja Music En la página oficial del grupo Nos pueden encontrar ahí Bien Comentarte que Mañana Mañana estamos con toda la banda en vivo Presentando Haciendo el lanzamiento oficial En la discoteca de Yabú Perfecto En la 24 de septiembre Y en dos semanas Estamos de gira En el Beni A la próxima semana En el escenario principal De la Fexpo Beni Y en la serenata al Beni Todos invitados entonces A estas presentaciones El escenario de ustedes Chicos Gracias Alerta Roja Palabras Palabras ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Quién iba a pensar de mí? Y tantos tiempos que perdimos Ahora quiero desquitar todo ese amor Que no estuvimos escondidos ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Quién iba a pensar de mí? Es nuestra fuerza del destino Ahora voy a hablar de ti? ¿Quién iba a pensar 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 de mí? ¿Quién iba a pensar de ti? Y tantos tiempos que perdimos Ahora quiero desquitar todo ese amor Que nos tuvimos escondidos ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Quién iba a pensar de mí? Esta es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y promete Que no te falte mi cariño ¿Quién iba a pensar de ti? ¿Quién iba a pensar de mí? ¿Quién se lo sienta por ti? Ahora quiero prometer Que yo te quiero mi cariño Y no te vuelvo a perder Ahora quiero mi vida Conerte como siempre en mi lista Que no te es el mejor Mamacita, ya lo dejamos atrás ¿Quién iba a pensar de mí? ¿Quién iba a pensar de mí? Y tanto tiempo que perdimos Ahora quiero desquitar todo ese amor Que nos tuvimos escondidos ¿Quién iba a pensar de mí? ¿Quién iba a pensar de mí? Esta es la fuerza del destino Ahora voy a darte un beso y promete Que no te falte mi cariño Excelente música en este viernes de show de goles Por invitados especiales Están con nosotros el colegio Renata Preto También está con nosotros el colegio San Andrius Y también los chicos de Latawichi ¡Listos ya para meter muchos goles a Alexis! Bien, estamos aquí preparados chicos Por favor, atención El tío del mundo les va a enseñar Cómo se patea hoy Viernes de show de goles Venga por favor, el mundo Párense ahí Atentos los chicos Atentos por favor todos Bien Lo voy a explicar una sola vez Rápido, rápido, rápido Tienen que estar aquí en el círculo blanco Ponen un frío al lado de la pelota Ahí va a patear Ahí está Sin impulso Renata Preto por favor Venga, les toca a ustedes Venga, venga, venga Vamos chicos No se peleen Ahí está Muy bien, muy bien Ahí está Sin impulso Sin impulso Ahí, muy bien Desde ahí Ya a la cuenta de tres Ya Uno, dos Vamos Tres Uh Casi, casi, casi Casi, casi El siguiente, el siguiente Vamos, vamos Vamos del colegio San Andrius San Andrius ¿Dónde está el San Andrius? Venga, venga, venga A ustedes aquí está Ahí está el San Andrius Es sin impulso Es sin impulso Desde aquí Desde ahí, bien A la barra, a la barra Uh Qué golazo Qué golazo Campeón, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tiro? ¿Cómo? ¿Qué tiro? Muy bien Un aplauso Porque donde está su barra El colegio San Andrius Turno de la Tawichi Turno de la Tawichi Vamos la Tawichi Va a patear En este momento Va a disparar Uy Casi, casi No pasa nada A la barra, pues ¿Dónde está el siguiente? Dale, el mundo Ahí está el Renata Preto Por favor, ya A la cuenta de tres Un, dos, tres Dale Ahí está Uy Casi, casi, casi Turno de quién es, Alexis Turno de San Andrius La barra El San Andrius ¿Dónde está? ¿Dónde está el San Andrius? Por favor Muy bien, ahí está Va a disparar 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 Casi, casi El Tawichi Tawichi Una más La Tawichi Atención a Tawichi Esta mañana Va a disparar Con dos metros De estatura Se acomoda Dispara Dispara Casi, casi, casi Nicole Rosel ¿Con quién está? Hay más música Aquí en el show de goles Nos vamos, nos vamos Pero la pasamos muy bien Este fin de semana Junto a Bawil Por favor Oye, saludos Toda mi gente de Bolivisión Una bulla bien duro Que se sienta bien duro Bien duro Va a curar colombianas En vivo y en directo Dame buena música Que nos fuimos bien duro ¡Arriba la música! Canta Bawil El show de goles ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!